Gracias. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora presidenta. Y sobre el escándalo de las investigaciones en relación a la presunta corrupción en la empresa pública Aguamed. Tiene, por tanto, la palabra la señora consejera, doña Adela Martínez Cachao. Señora presidenta, señoras y señores diputados. En primer lugar, agradecer el cambio en la hora de la sesión, porque ello me permitirá llegar al ministerio a tener una entrevista con la ministra a primera hora de la tarde. El día 1 de octubre de 2015 solicité a petición propia comparecer ante ustedes para informar con detalle de los asuntos debatidos en el Consejo Nacional del Agua que se celebraba en Madrid el 30 de septiembre de 2015, en el que se aprobaba nada más y nada menos que el Plan Hidrológico de la Cuenca del Segura. Han transcurrido tres meses y 18 días. El día 11 de noviembre del mismo año 2015 solicité a petición propia comparecer ante ustedes para informar con detalle de la reformulación que hicimos con el conjunto de organizaciones agrarias para arbitrar un mejor instrumento de gestión para la agricultura ecológica, quizás el único que tienen miles y miles de familias para subsistir y nuestro territorio para seguir siendo armónico en su desarrollo. Acuerdos suscritos sobre fomento de la agricultura ecológica han transcurrido tres meses y siete días. Sorprendente es que han transcurrido más de cuatro meses desde que solicité comparecer a petición propia también para informar sobre los planes posteriores a los desgraciados incendios que sufrimos este verano y las gestiones de emergencia que hemos ido realizando. Desde que lo pedí han transcurrido cuatro meses y diecisiete días. De esta última comparecencia no tengo ninguna noticia. Por último, y a petición del Grupo Parlamentario Podemos, voy a proceder a informar sobre Acuamed, solicitado por el Grupo Podemos el 19 de enero y requerido el 9 de febrero. Es decir, escasamente diez días desde que el Grupo Podemos lo solicitara y se iniciara el trámite para que yo hoy esté aquí. Por tanto, he de decirles, señorías, que me sorprende la gestión de los tiempos. Evidentemente, evidentemente, de no ser por otros intereses que quedan muy lejos de los intereses de la región y, sobre todo, de no haber sido ordenado por el Grupo Popular, hoy todavía estaría esperando dar cuenta de tareas de Gobierno de vital importancia para nuestros agricultores y para nuestros regantes. Dicho lo dicho, procedo y, al objeto de dar coherencia a esta comparecencia y ordenar mi intervención, les informo que primero hablaré del acuerdo sobre agricultura ecológica, que espero les interese, para continuar con el informe del Consejo Nacional del Agua, que espero también les interese, y para continuar con Acuamed, que estoy convencida que les interesa. Inicio mi comparecencia manifestando en voz alta que la región de Murcia es un referente europeo en agricultura ecológica. A partir de ahí, entenderán que para el Gobierno de Pedro Antonio Sánchez el apoyo de este sistema es prioritario. El éxito de la presencia de los productos ecológicos de nuestras empresas murcianas en la reciente Feria Fruit Logística no ha hecho sino evidenciar el potencial económico de este sector clave para la economía regional. Éxito, como no podía ser de otra manera, se ha repetido en la Feria BioFat, celebrada en Nuremberg, durante el pasado fin de semana, en la que han participado una treintena de empresas de productos ecológicos. No es de extrañar que este sector, durante el 2015, generó más de 200 millones de euros, en su mayoría gracias a la exportación. Como recordarán, en mi comparecencia del día 8 de octubre manifesté de forma contundente el compromiso de la Consejería con el sector de la agricultura ecológica, un sistema de producción que resulta el único viable en zonas rurales con escasez de recursos, una opción para zonas de regadío y, sobre todo, una oportunidad debido al aumento de la demanda en toda Europa. Al menos 3.500 familias y más de un 20% de nuestra superficie necesitan el apoyo a la agricultura ecológica. Y no les quiere duda, señorías, nuestra gente siempre nos va a encontrar ahí, a un Gobierno que va de cara, que escucha y que mira a sus ojos para encontrar soluciones. Precisamente por todo ello, el Gobierno regional ha considerado, considera y considerará la agricultura ecológica como un elemento indispensable para la consecución de una de las principales prioridades del desarrollo rural, como es la competitividad del sector agrario y la viabilidad de nuestras explotaciones. En el marco del programa de desarrollo rural, aprobado el pasado 3 de julio, fue diseñada una línea de ayudas financiadas en su mayor parte con fondos comunitarios para impulsar el fomento de estas prácticas. Respecto al presupuesto inicialmente previsto para este periodo, un total de 27,4 millones de euros, entendimos que podrían cubrirse las necesidades de mantenimiento de las hasta entonces 54.000 hectáreas dedicadas a este sistema productivo. Preveíamos 4.000 nuevas hectáreas, finalmente han sido más de 25.000 y, por tanto, ha sido objetivo prioritario del Gobierno de la comunidad dar respuesta inmediata a la demanda del sector, incrementando en una primera fase los fondos destinados a esta línea con un total de 53,44 millones de euros, siendo lo inicialmente previsto un aumento, por tanto, de 26 millones. Este importante compromiso económico con el sector se plasmaba el pasado día 10 de noviembre con la firma de un acuerdo entre organizaciones profesionales agrarias, COAG, ASAJA y UPA, cooperativas representadas por FECOAN y FECAMUR y el Gobierno regional. Pero el trabajo de la Administración no termina aquí. Nuestro compromiso, además del apoyo económico, es priorizar la promoción de estos productos, es decir, alimentos de calidad, huerta de Europa y huerta más sana de Europa. Gracias a la respuesta rápida del Gobierno regional, a partir de 2016 podemos decir que en Murcia cerca de 80.000 hectáreas están dedicadas a este sistema de producción. Por último, no quiero acabar este tema sin insistir nuevamente que, más allá de contemplar la agricultura ecológica como un mero sistema productivo, se perciba su consideración social como elemento favorecedor de la fijación de la población en nuestras zonas rurales, así como reconocer y valorar el papel de la producción ecológica en la política ambiental por su potencial contribución a la lucha contra el cambio climático y su importancia para el mantenimiento de la biodiversidad. Señorías, en respuesta a la petición de información sobre el desarrollo de la sesión del Consejo Nacional del Agua, pasaré a darles cumplida cuenta de la misma. Se celebraba en Madrid el 30 de septiembre de 2015. Y permítanme que contextualice el objeto y las circunstancias de la citada sesión. La Directiva Marco de Agua establece en su artículo 13 la exigencia de elaborar los planes hidrológicos de Cuenca. Han pasado 16 años desde la promulgación de la directiva señalada que establecía un plazo inicial de nueve años para elaborar y aprobar los planes de Cuenca desarrollados conforme al contenido establecido en la propia directiva y 15 para su revisión. Frente a esa obligación tan evidente y, sobre todo, taxativa, y, por otro lado, tan necesaria para la gestión hídrica de nuestro territorio y, en general, en toda España, en el que el agua constituye un factor esencial de vertebración y de desarrollo económico, el Gobierno socialista del señor Rodríguez Zapatero incumplió e ignoró de manera injustificada y flagrante los compromisos de nuestro país en este sentido. Fue necesaria la llegada al Gobierno de España del Partido Popular cuando el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha cumplido con las obligaciones derivadas de la directiva y en el desarrollo de la legislatura que ha finalizado se han elaborado los dos ciclos de planificación establecidos en la normativa comunitaria. Es importante destacar que esa falta de iniciativa del Gobierno socialista ha provocado la iniciación de procedimientos sancionadores contra el Reino de España que supondrían multas económicas relevantes y, lo que es peor, la pérdida de confianza y solvencia que dicho incumplimiento representa ante las autoridades comunitarias y ante nuestros socios europeos. entenderán que en un tema como el del agua perder credibilidad en Europa era algo que no nos podíamos permitir. El trabajo desarrollado en esta última legislatura por el Partido Popular, como en otros ámbitos, va a contribuir a reconocer a España como un socio fiable cuyas opiniones y experiencias en materia de agua habrán de ser tenidas en cuenta, sobre todo, además, cuando nos planteamos la revisión de la directiva. El proceso de elaboración de los planes hidrológicos de las demarcaciones viene regulado en el Real Decreto 907-2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el reglamento de la planificación hidrológica. Podemos señalar que disponemos de un procedimiento de elaboración de los planes hidrológicos de demarcación que se basa en un contenido muy tasado que regula su elaboración y en un procedimiento que prima la participación pública de la sociedad en general y de los ciudadanos interesados de todo tipo en particular. A lo largo de su desarrollo, los planes son sometidos a tres procesos de participación. El programa de trabajo de la elaboración del plan, el esquema de temas importantes en materia de gestión de las aguas de la demarcación y el proyecto del plan hidrológico de Cuenca en sí mismo. Señorías, es necesario e importante destacar que, en el caso que nos ocupa, el de la Cuenca del Segura, obviamente, el plan ha sido sometido al procedimiento reglamentariamente establecido. El plan hidrológico de la demarcación del Segura para el periodo 2015-2021 fue aprobado mayoritariamente, tanto por el Comité de Autoridades Competentes de la Cuenca como por el Consejo del Agua de la Demarcación, recogiendo un apoyo mayoritario de los usuarios. En este nuevo plan se han identificado 177 masas de agua, 114 superficiales y 63 subterráneas, siendo el principal reto compatibilizar el mantenimiento del valor económico y social de los regadíos con la consecución del buen estado de las masas de agua, lo cual, en una cuenca como la nuestra, tiene vital trascendencia. En lo que respecta a las demandas de agua, el regadío se mantiene constante, cosa que no hacen otros planes de cuenca, como el plan del Ebro, que prevé un incremento de más de 25.000 nuevas hectáreas para el regadío. En resumen, nuestro plan presenta un déficit establecido en 400 hectómetros cúbicos, que baja en relación al plan que se aprobó en el año 2014 de 480 a 400, resultando de un esfuerzo por reducir ese déficit en un 16%. Es muy destacable que el plan avanza significativamente sobre el anterior, fundamentalmente en aspectos ambientales, asignando caudales ecológicos a todas las masas de agua tipo río y aumenta a ocho la propuesta de reservas naturales fluviales. He de decirles, en este sentido, que los grupos ecologistas presentes en el Consejo Nacional del Agua públicamente valoraron los aspectos medioambientales de nuestro plan de cuenca, cosa que no hicieron con otros planes. Insisto, como el plan del Ebro, que fue criticado por los grupos ecologistas presentes. Fruto del esfuerzo inversor que ha cometido esta comunidad autónoma, bajo gobiernos del Partido Popular, en materia de depuración y saneamiento, el río Segura, que era uno de los ríos más contaminados de Europa, todos nos acordamos de esa famosa pregunta del trivial, tiene en este momento una contaminación orgánica imperceptible en el 100% de su longitud. Nos cabe describir y calificar el plan de la demarcación del Segura como un plan contenido en lo que a demandas se refiere, pero ambicioso en lo ambiental. La región de Murcia, habiendo hecho sus deberes en materia de depuración y reutilización, estaba en condiciones de aportar al plan una ayuda necesaria para poder reducir nuestro déficit. Ya no se trata de crecer, señorías, sino de mantener y conservar la actividad agrícola, las hectáreas de regadío, y que es la base de una potente industria agroalimentaria. La sesión del Consejo Nacional del Agua tuvo lugar, como he indicado, el pasado 30 de septiembre. En el orden del día, figuraba informar de diez planes hidrológicos. Es importante decir que la gestión del Partido Popular en la pasada legislatura ha hecho posible que el trasvase Tajo Segura esté regulado por una norma de rango de ley, el famoso memorándum del trasvase. Y, por tanto, esa gestión ha evitado que en disposiciones de menor rango, como es el Real Decreto que aprueba las disposiciones de carácter normativo de los planes, se pueda condicionar la explotación del trasvase, cosa que quedó clara en la celebración del Consejo Nacional del Agua, que era lo que les hubiera gustado a gobiernos como el de Castilla-La Mancha, entre otros. A los miembros del Partido Popular no nos sorprendió, sin embargo, a estas alturas, que los responsables socialistas de Gobierno de Castilla-La Mancha y de la Comunidad Valenciana manifestaran un discurso errático y variable en función de intereses partidistas. Siguiendo esta conocida e injustificable postura, les diré que la consejera de fomento de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, doña Elena de la Cruz, requería en la toma de palabra en relación al plan hidrológico de la demarcación del Tajo, la eliminación del trasvase Tajo Segura. Al final de la sesión, todos los representantes de comunidades gobernadas por el Partido Socialista, en concreto Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha, votaron en contra de los planes de cuenca propuestos, que son la herramienta que puede contribuir y que podrá contribuir a dar solución a los problemas de gestión hídrica de España. Ya llego, señorías, al tema que ustedes proponían, ACUAMED. ACUAMED ha sido el instrumento del Ministerio de Agricultura para el desarrollo de las principales actuaciones contempladas en el programa de actuaciones en las cuencas mediterráneas. La Sociedad Estatal Aguas de la Cuenca Mediterránea tiene por objeto la contratación, construcción, adquisición y explotación de toda clase de obras hidráulicas. Estas actuaciones de interés general se realizan en el ámbito territorial de las cuencas del Segura, Júcar, Ebro, Cuenca Mediterránea Andaluza y Cuencas Internas de Cataluña. El origen de ACUAMED se sitúa en la empresa Trasagua, creada por el Gobierno de Aznar para la ejecución del trasvase del Ebro, lo recuerdan, hacia las cuencas del Mediterráneo. Con posterioridad y tras la derogación del mismo, que supongo lo recordarán también, la Sociedad cambió su denominación, pasando a denominarse Aguas de la Cuenca del Mediterráneo Sociedad Estatal. Desde ese momento, las medidas encomendadas a ACUAMED se diseñaron por el Gobierno de España en las legislaturas presididas por Rodríguez Zapatero. Con la intención inicial de aportar, atención a este dato, por favor, mil hectómetros cúbicos de nuevos recursos hídricos anualmente, con plena garantía, de Málaga a Gerona. La realidad está muy por debajo de esas cifras que idearon, quedándose en unos escasos 200 hectómetros cúbicos en el pasado año, que ha sido incluso el de mayor demanda de recursos desalados. Para la consecución del citado objetivo, se consideró como única alternativa para conseguir agua en las áreas donde había y sigue habiendo escasez. Era la solución. La realidad ha demostrado la falacia de esta visión. Hemos aprendido, creo, desde luego nosotros lo teníamos claro, la lección de que la desalación juega un papel complementario a otras alternativas. El agua desalada es un recurso complementario y estratégico que debe integrarse en el conjunto del sistema como una fuente más para dar garantía de abastecimiento. Señorías, yo voy a hablarles y voy a poner el foco en las infraestructuras que, gracias a Acuamed, tenemos en la región de Murcia. Si me han buscado para otros temas, no me van a encontrar. La sociedad tendrá por objeto, Acuamed, la contratación, construcción, adquisición y explotación, insisto, de toda clase de obras hidráulicas. Podría seguir dando cuenta de lo que es Acuamed y de sus datos mercantiles, pero lo más significativo en esta Cámara es que Acuamed depende en exclusiva de la Administración General del Estado. La comunidad autónoma de la región de Murcia no ha tenido nunca representantes en su Consejo de Administración, porque no dispone de participación alguna en esta sociedad. No ha suscrito convenios de colaboración para la ejecución conjunta de obras, cosa que podríamos haber hecho, porque así han hecho otras comunidades autónomas. Pero, insisto, la región de Murcia no ha suscrito convenios de colaboración para la ejecución conjunta. Sin embargo, en la región de Murcia, la sociedad estatal Acuamed ha venido desarrollando una labor destacada, entre otras iniciativas importantes para esta región. En los últimos años, sus actuaciones se han centrado en tres grandes objetivos. Actuaciones para determinar la red de distribución de las instalaciones de desalación, que no fueron debidamente completadas en la última legislatura socialista. Actuaciones de recuperación ambiental de cauces y actuaciones de contención de avenidas. En los últimos ejercicios, desde el año 2011, Acuamed está explotando las siguientes infraestructuras. Desaladora de Valdeventisco, que tiene actualmente una capacidad máxima de 48 hectómetros cúbicos, que permite, además de producir agua para el regadío, abastecimiento de partes de la región a través de la Mancomunidad de Canales del Taibilla. Entró en funcionamiento en abril de 2008, habiendo producido hasta diciembre de 2015 un total de 143 hectómetros cúbicos. Esta actuación beneficia a regantes de diversas zonas infradotadas, lo que supera convenios con más de 80 empresas. Desaladora de Águilas. La actuación comprende la construcción de la planta de desaladora, instalaciones de captación y transporte de agua de mar, una red de 25 kilómetros para la distribución y una balsa de regulación del agua producto y la conducción del agua rechazo. El agua desalada se emplea para el riego de las comunidades de regantes de Águilas, Pulpí y Puerto Lumbreras. Y gracias al compromiso del Gobierno de Mariano Rajoy, esa desaladora finalmente llevará el agua desalada a toda la zona regable del Guadalentín. Por tanto, especialmente destacable la sensibilidad del Ministerio a la hora de impulsar la ejecución de la conducción de distribución de agua desalada desde el embalse de Cerro Colorado hacia el Valle del Guadalentín. 20 millones de euros que el Ministerio de Agricultura puso a disposición de la Confederación para que se ejecutara la famosa tubería del Guadalentín que a alguien se le había olvidado. A alguien se le había olvidado. Esta actuación que supone la arteria principal de distribución hacia el Valle del Guadalentín va a ser completada gracias a ese compromiso. Ello va a beneficiar una superficie regable superior a las 31.000 hectáreas de las comunidades de regantes de Lorca y Totana. Por otro lado, se encuentran prácticamente finalizadas el proyecto de construcción de la conducción de distribución de la desaladora para la comunidad de regantes de Portolumbreras, el sistema de dotación de agua desde el embalse de Cerro Colorado al Valle del Guadalentín, tramo 1, y el tramo 6, red de distribución de la desalinizadora de Valderentisco, ramal del Cañarico. Por último, son destacables las actuaciones de recuperación ambiental del río Segura en diversos tramos, aguas arriba del término municipal de Archena. Recuperación ambiental del Segura entre Cieza y Ojos. Términos municipales Cieza, Ojos, Ulea y Villanueva del Segura. Actuaciones que benefician a toda la población ribereña que asciende a más de 50.000 habitantes. Actuación desarrollada por Acuamed. Las inversiones acometidas entre 2012 y 2015 por Acuamed en la región de Murcia han ascendido a unos 56 millones de euros, siendo inversiones reales, contrastadas y que están en servicio o prácticamente finalizadas. Para el actual ejercicio, 2016, la sociedad estatal Acuamed dispone de un presupuesto de 21,4 millones de euros a ejecutar en actuaciones en la cuenca del Segura. Parte de dichas actuaciones están relacionadas con las impulsiones y conducciones que distribuirán los recursos de la desaladora de Águilas en el Valle del Guadalentín y otras suponen el inicio de la tramitación de obras de regulación y laminación de avenidas largamente demandadas por los usuarios de nuestra cuenca entre las que se encuentran la presa de la Rambla de las Moreras, la presa del Ébor o el recrecimiento de la presa de Camarillas. Ha tenido que llegar Pedro Antonio Sánchez al Gobierno de esta región para que esas infraestructuras largamente demandadas se incluyan por primera vez en una partida en los presupuestos generales del Estado. El esfuerzo de la región de Murcia y, en concreto, el esfuerzo de la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, se va a centrar, señorías, de cara al futuro en que las inversiones previstas que son todas ellas necesarias y demandadas para nuestra región se hagan realidad. Créanme que dichas inversiones se ejecutarán para bien de los murcianos y se ejecutarán y estoy convencido de ello si en Madrid disponemos de un Gobierno que comprenda las circunstancias de la región de Murcia, un Gobierno sensible a las necesidades de nuestros regantes y dispuesto a invertir y a actuar como ha demostrado hasta la fecha, como ha hecho el Gobierno del Partido Popular. Han llegado en torno a 45 millones de euros al Guadalentín. Está aquí el alcalde de Lorca que sabe que eso no había pasado jamás en la historia del regadío lorquino. Señorías, quiero aprovechar esta tribuna para manifestar mi consideración y agradecimiento a la ministra de Agricultura por su comprensión a las necesidades de nuestra región. Yo les hablo de las realidades que dependen de esta Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente. Les hablo de la colaboración que desde nuestra región se ha prestado para que regantes y ciudadanos de la región de Murcia se vean y se sigan viendo beneficiados de las inversiones del Gobierno del Estado. La colaboración entre el Gobierno de Pedro Antonio Sánchez y el Gobierno de Mariano Rajoy ha sido fructífera, incluso en una época en la que la sequía nos golpea de nuevo con suma dureza. Podemos percibir el apoyo y la sensibilidad del Gobierno de la Nación con nuestra región. Señorías, esta es la información que puedo facilitarles sobre Acuamed, la que está al alcance de esta consejera y lo demás está sometido al secreto de sumario. No sin antes recordarles que es un tanto increíble que se dirijan a esta consejera recabando información sobre la señalada sociedad estatal, a no ser que busquen en mí las respuestas que sus programas de Gobierno en materia de agua no tienen. Muchas gracias. Muchas gracias, señora consejera. Por el grupo parlamentario Podemos tiene la palabra la señora Jiménez Casalduero. Muchas gracias, señora presidenta, señora consejera, señorías. En primer lugar, quería desde aquí manifestar mi solidaridad por los agricultores de la región que están sufriendo estos últimos días las heladas y que están poniendo en riesgo sus plantaciones. También quería agradecer aquí al público asistente, especialmente al representante de COAG. Sé que han venido concejales de Cieza y también no sé si han llegado personas de la plataforma Pacto por el Mar Menor que después debatiremos y a la cual nos encantaría que la consejera esperemos que pueda quedarse al debate para la creación de la oficina. Bueno, señora consejera, lo primero es darle las gracias por su presencia aquí hoy a petición del grupo parlamentario Podemos para hablar del caso Acuamed, ya que otros miembros del Partido Popular, altos cargos de su partido, relacionados con esta empresa ayer mismo no quisieron hacer ninguna declaración como es el caso del comisario Arias Cañete por lo tanto es un gesto por su parte el que haya venido. Bueno, hemos solicitado su comparecencia para que nos informe tiene que quedar claro que efectivamente las competencias sobre esta empresa son del ministerio no de la consejería por lo tanto le agradecemos enormemente su presencia aquí hemos pedido simplemente que venga a informar a la ciudadanía ya que es usted la máxima responsable de agricultura y agua en la comunidad autónoma sabemos que la empresa Acuamed depende del ministerio como he dicho pero aunque en realidad ya que el 100% de su capital está en manos del patrimonio del estado depende del ministerio de hacienda nos hubiera gustado que nos hubiera pues dado alguna explicación más porque evidentemente la trayectoria y la organización de Acuamed la podemos consultar muy fácilmente en la página web pero bueno como sabe la señora consejera la llamada operación Frontino está en manos de la unidad central operativa de la Guardia Civil abierta hace más de un año es lo que el juez Velasco que actualmente instruye el caso el caso Púnica investiga la presunta adjudicación fraudulenta de contratos públicos inflados para obra hídrica y medioambientales desde el año 2007 al 2014 así como la supuesta falsificación de certificaciones facturas y liquidaciones para aumentar significativamente las cantidades abonar a las judicatarias como comprobarán ustedes señoría una cuestión muy preocupante le vuelvo a reiterar su presencia el agradecimiento a su presencia aquí hoy pues es necesario dar explicaciones urgentes con independencia de las operaciones judiciales en marcha ya que todos los ciudadanos de esta región en la que como usted bien ha dicho hay proyectos de obras relacionados con Acuamed pues están realmente alarmados para nosotros este escándalo de corrupción tremendo que probablemente y presuntamente salpica al Partido Popular afecta a proyectos de la región como puede ser la conducción del embalse de Cerro Colorado de aguas procedentes de la desoladora de Águilas como usted ha dicho pero también nos gustaría saber simplemente a título informativo si se va a ver afectado el proyecto del paseo ribereño de Cieza pues bien ¿por qué nos planteamos esto? nos planteamos esto porque la Comisión Europea ya ha anunciado que corre el riesgo de la financiación como usted sabrá la Comisión Europea ha bloqueado todos los pagos de subvenciones con fondo europeo a proyectos gestionados por Acuamed Bruselas ha ordenado suspender todos los expedientes de obras subvencionados que aún tienen importes pendientes de pago y es simplemente es la información que nos gustaría recibir de la consejería la Comisión Europea todavía no sabe si el fraude afecta los proyectos que subvencionó ni en qué grado también ha pedido explicaciones a la autoridad de gestión es decir al Ministerio de Hacienda al igual que podemos en el Congreso al igual que aquí en el ámbito autonómico hemos denunciado ante los medios de comunicación la necesidad de hacer una auditoría de Acuamed y sobre todo plantearnos la existencia de este ente estatal porque como ya dijo el Tribunal de Cuentas en el 2014 a través de un informe de fiscalización llegó a recomendar que se replanteara su existencia y que sus competencias las asumiera como naturalmente venían haciendo las confederaciones hidrográficas también nos sumamos a la preocupación de las organizaciones ecologistas que han criticado que todos los gobiernos en los últimos años se han dedicado a planificar obras innecesarias llenas de hormigón y de obra civil pues bien el reciente registro de la sede en Murcia pues comprenderán ustedes señorías que ha ocasionado una preocupación a todos los murcianos y nos hizo temer lo peor debido a su implicación directa a nivel personal al igual que algunos miembros de su grupo parlamentario como de algún diputado nacional en la defensa por ejemplo del proyecto de Acuamed en Cieza sin ánimo de afirmar que tenga usted ninguna responsabilidad directa sino que gustaría recibir cierta información y creo que para eso está esta cámara y también agradecería que no si pudiera no interrumpirme pues podría continuar el proyecto de Acuamed en Cieza nosotros simplemente queremos saber tenía un plazo de finalización a 31 de diciembre del 2015 y su consejería establecía en un informe que dependía el recibir los fondos europeos precisamente que estuviera definitivamente ejecutado simplemente quería información sobre esto si realmente está definitivamente ejecutado pues parece ser que todavía quedan algunas actuaciones de restauración ambiental sin finalizar el proyecto finalmente ejecutado no era un proyecto de recuperación ambiental ya que solamente dedica un 5% de su presupuesto a estas tareas en el río a su paso por Cieza la propia dirección general de medio ambiente de su consejería alertó en el año 2014 sobre el elevado volumen de obra civil en los márgenes del río porque se consideró necesario aumentar el coste del proyecto inicial del ayuntamiento que era de 350.000 euros para pasar a los 4 millones de euros en el momento que entra la empresa Acuamed es verdad que se trata de dos proyectos distintos donde Acuamed presenta un proyecto con mucha más obra civil pero también es cierto que en un principio la demanda social no requería esto sino la recuperación del río y del paseo ribereño se podía haber finalizado el paseo ribereño con un coste 10 veces inferior y haber realizado la mejora ambiental de la zona dentro de los proyectos ya aprobados y financiados por Europa con fondos live ya se denunció por parte de la oposición en el pleno del ayuntamiento de Cieza que el convenio que se firmó en su momento entre el ayuntamiento y Acuamed imponía condiciones leoninas y lesivas para los intereses municipales el contrato no se sacó a licitación pública y esto también puede ser que impidiera abaratar el coste de las obras como el ayuntamiento de Cieza ya ha tenido que aportar casi un millón de euros se supone que el resto va a ser financiado por Europa nosotros solo queremos saber si este dinero ya esa financiación europea ya se ha recibido o si el hecho de que a 31 de diciembre no se haya finalizado ejecutado definitivamente el proyecto va a hacer correr el riesgo de esta financiación también nos gustaría saber qué control existe ya no solamente en el proyecto de Cieza sino en el resto en los cuales tiene relación Acuamed en la comunidad autónoma si se realiza algún tipo de fiscalización o control sobre los gastos las facturas etcétera que realiza esta empresa por último me gustaría también preguntarle a la señora consejera si como ha salido recientemente una noticia en prensa de la Comisión Nacional del Mercado de Valores de Mercado de la Competencia perdón si no creen ustedes que la comunidad autónoma se debería plantear si a partir de ahora sería posible prohibir la contratación sobre todo pública con empresas que tienen este halo de sospecha por encima de ellas y que puede incluso derivar en una sentencia que las declare hasta trama mafiosa corrupta por lo tanto la consejería se plantearía en un futuro el seguir contratando con la empresa estatal Acuamed bueno ya por pasar muy brevemente alguna de simplemente para perfilar el resto de sus comparecencias también agradecerle el que venga aquí a comunicar la reunión en relación con en el Consejo Nacional del Agua del que usted forma parte y el que estuvo presente para la aprobación de los planes hidrológicos de Cuenca en este sentido nosotros lo único que podemos ahí puntualizar es que efectivamente en esta segunda fase de la planificación hidrológica está pendiente de esa tercera fase que supone pasar el filtro de Bruselas y estamos a la espera de cuál va a ser el dictamen que emitan en torno a los planes hidrológicos de todas las cuencas especialmente del Segura solo decir que en este momento hay una delegación de europarlamentarios en España para comprobar la situación especialmente de la cuenca del Tajo y del Ebro por lo tanto no es el caso en la cuenca del Segura y no creo que tengamos que seguir profundizando en este tema pero sí es cierto que ya los eurodiputados han determinado que han echado en falta algunas medidas que sí en ese Consejo Nacional del Agua del que usted forma parte me consta que organizaciones ecologistas plantearon la misma crítica y es que adolecen en general de aquellas medidas que respeten la red Natura 2000 y especialmente el caudal ecológico mínimo que se pide para toda la planificación y es por eso por lo que han sufrido severas críticas en este sentido para finalizar y en relación con el convenio relativo a la agricultura ecológica pues también agradecerle su intervención aquí sobre este asunto hay que recordar que en esa enmienda a los presupuestos para para dar soporte presupuestario precisamente a este convenio Podemos votar a favor por lo tanto estamos de acuerdo y nos alegramos de esta iniciativa simplemente decir que creemos que se puede llegar mucho más allá en el ámbito de la agricultura ecológica creemos que podrían establecerse medidas que complementaran este convenio que el grupo parlamentario Podemos va a trabajar para hacer esa hoja de ruta de cara a los presupuestos del año que viene porque consideramos que las enmiendas que introdujimos en la parte de agricultura deben ser materializadas en el próximo periodo como pueden ser aquellas ayudas destinadas al cooperativismo agroganadero de producción ecológica a la central de compras ayudas a la reconversión de explotaciones de agricultura intensiva a ecológica para la creación de un órgano de coordinación de bancos de tierras y un plan especial del uso de la tierra para invertir en planes de investigación y desarrollo para el secano y para la creación de un parque agrario con esto pues le agradezco le reitero su intervención y en mi turno de réplica seguiremos debatiendo muchas gracias muchas gracias señora jiménez casal duero por el grupo parlamentario socialista tiene la palabra el señor navarro jiménez señora presidenta señora presidenta señorías señora consejera señoras consejeras que acaba de llegar señor consejero buenos días en primer lugar señora consejera quiero al igual que ha hecho la representante de podemos es manifestar mi solidaridad por el haciago suceso ayer con esa helada tremenda que ha afectado a multitud de comarcas de nuestra región y que ha puesto todavía yo creo que ha puesto sobre encima de la mesa la necesidad de los seguros agrarios venimos reivindicando desde hace años los grupos de la oposición el partido socialista la necesidad de poner en marcha de hacer una apuesta decidida por los seguros agrarios no podemos solamente acordarnos de Santa Bárbara cuando truena cosa que pasó ayer donde usted me parece muy bien que visitara las zonas afectadas no solamente la zona que usted visitó hay bastantes zonas se están haciendo la evaluación en la región de Murcia afectada por las graves heladas que han supuesto un perjuicio y van a suponer pues que el trabajo el esfuerzo y el ahorro económico de muchos de muchos miles de agricultores se haya ido en una noche aciaga con unas temperaturas que de la comarca de Bogés llegaron a 8 grados bajo cero señora consejera póngase las pilas con los seguros agrarios apueste en el futuro porque haya una partida una partida de fondos propios de la comunidad autónoma de fondos de fondos de la comunidad autónoma para apoyar la contratación de seguros agrarios sobre todo para pequeños y medianos agricultores que son los que más dificultades tienen dicho eso voy a empezar por el tema del acuerdo con las organizaciones agrarias efectivamente el pasado 10 de noviembre se firmó un acuerdo entre la consejería de agricultura y las organizaciones agrarias COAC ADEA SAJA UPA y la federación de cooperativas en que dentro del marco del nuevo PDR se reconocía la importancia actual de la agricultura ecológica se recogía el fuerte incremento de este tipo de agricultura y se admitía la necesidad imprescindible de esta forma de explotación para la consecución de los objetivos de competitividad del sector agrario se consideraba la significación de este sector para la sostenibilidad ambiental se tomaba en cuenta el importante aumento de la demanda en cuanto a la reconversión de hectáreas se refiere y se manifestaba el interés generalizado de todos los sectores relacionado en fomentar la agricultura ecológica y en base a esas premisas se acordó incrementar la partida destinada a este tipo de agricultura en 26 millóns de euros este acuerdo se fijaba para tres años pasados los cuales se podrían prolongar dos años más las ayudas al mantenimiento de la agricultura ecológica y para ello se recurriría a los fondos de otras partidas o a remanentes y finalmente se acordaba priorizar la agricultura ecológica en todo lo relacionado a la promoción que duda cabe señora consejera que nosotros el partido socialista nuestro grupo político el grupo parlamentario y socialista vemos conveniente y necesario todo lo que redunde en la potenciación la promoción y la extensión de la agricultura ecológica perdón y en diversas ocasiones hemos presentado propuestas enmiendas y mociones para promover e impulsar este tipo de aprovechamiento agrícola y además ese apoyo y fomento se hace de acuerdo si se hace con las organizaciones agrarias muchísimo mejor pero estando de acuerdo valga la redundancia con este acuerdo entre la consejería y las organizaciones para impulsar la agricultura ecológica hay algunos aspectos del mismo que no nos han parecido los más convenientes para el establecimiento de ese convenio y que han podido o pueden perjudicar en un futuro a ese y a otros sectores o facetas de la agricultura y que es conveniente precisar en primer lugar y dejando a un lado de que el acuerdo en el momento en que se hizo un acuerdo en un momento preelectoral víspera de unas elecciones con un claro una convocatoria con un claro tinte electoralista donde usted comprometió y firmó unos acuerdos sin tener garantizados los fondos que obligaban a ese convenio pues en ese momento del acuerdo ni había partidas ni capítulos en los presupuestos generales de 2016 que respaldaran esos pactos ya que para ello había que reformar el borrador del presupuesto cosa que ocurrió y que ustedes mismos reformaron presentando una enmienda el 13 de enero del 2006 cuando el acuerdo se firmó en noviembre así ustedes en la redacción de los presupuestos no previeron a pesar de que se les había advertido el fuerte incremento que la agricultura ecológica iba a experimentar y así se han comprobado que al pasar la demanda en lo que se reviere a la reconversión tal como usted ha reconocido de las 4.000 a las 25.000 hectáreas y por supuesto debe usted reconocer que la consecución de esos fondos que usted comprometió sin tenerlos se ve en gran parte a la generosidad de los grupos de la oposición de esta Cámara a ese que ustedes denominan desde la oposición y despectivamente el tripartito que como en todas las ocasiones a pesar de lo que usted diga han sabido estar a la altura de las circunstancias y han apostado claramente por la necesidad de impulsar esa agricultura que no nos cabe la menor duda tiene un gran presente y sobre todo un prometedor futuro porque señora consejera ¿qué hubiese ocurrido si los grupos de la oposición no aprueban la enmienda de la reforma de los presupuestos? ¿en qué hubiera quedado su compromiso? ¿se hubiera quedado usted colgada de la brocha? ¿o es que acaso era una trampa y pretendían como en otras ocasiones enfrentarnos a los grupos a algunos sectores de la sociedad como en este caso a las organizaciones agrarias? sin importarle otras cuestiones ¿por qué si no ese compromiso sin tener los fondos comprometidos para ello? ante la falta de previsión que usted ha demostrado en estos presupuestos ya aprobados cabe preguntarse si en los próximos señora consejera para cumplir los acuerdos reflejados en el convenio usted ha previsto cubrir las aportaciones necesarias con fondos propios de la comunidad o como han hecho este año ¿van a desnudar a un santo para vestir a otro? porque sí que es verdad que se han aumentado los fondos para agricultura ecológica pero a costa de fondos que iban destinados al sector agrario adquisición de maquinaria para trituración de restos de poda dos millones de euros para proyectos destinados a prevención de daños causados a bosques por incendio hemos quitado dinero para la prevención y para la recuperación de los bosques quemados señora consejera para apoyar realizaciones conforme a la estrategia de desarrollo local inversiones en infraestructura de regadío en comunidades de regantes lo que le he dicho señora consejera hemos desnudado a un santo para vestir a otro y claro está que esa merma ve en detrimento de otros grupos y sectores que iban a ser beneficiados de esos proyectos y todo ello en gran parte se debe a que estos y otros programas del PDR me reconocerá usted señora consejera están notoriamente infradotados económicamente debido sobre todo a la escasa o nula aportación de fondos propios de la comunidad infradotación reflejada de manera evidente en los presupuestos de este año que presentan una caída de 40 millones de euros señora consejera estamos de acuerdo en que se apoya la agricultura ecológica pero le pedimos seriedad hacerlo y responsabilidad y planificación en las actuaciones no ir a salto de mato respecto a Cuamé señora consejera decirle que tengo que decirle que todas esas infraestructuras de las que ha hablado usted en el Valle del Guadalentín se han hecho gracias a que un gobierno socialista al denostado gobierno zapatero pues hizo Val de Lentisco e hizo Águila no se ría usted señor Cano porque reconozco me la verdad y me habla usted de inversiones de 20 millones de euros cuando en la época zapatero se multiplicaban se multiplicaban por varios por varias decenas esas inversiones para infraestructuras de regadío así es que menos lobos caperucitas y vamos a lo que vamos lo que hemos venido aquí a hacer de Cuamé nadie vamos a discutir cuando se cuando se constituyó Cuamé qué cosas ha hecho Cuamé muchísimas cosas buenas y probablemente las que le quedarán por hacer Cuamé en Murcia pero estamos hablando de un caso muy grave del caso Frontino es un caso de investigación a la sociedad estatal a Cuamé dependiente del Ministerio de Agricultura y que ha afectado a los más altos cargos del Ministerio de Agricultura incluso al que fue ministro anterior ministro de Agricultura con lo que con lo que estamos hablando de un caso muy grave de corrupción un caso muy grave de corrupción y que surge en una época que surge donde surgen casi todos los casos de corrupción cuando gobierna el Partido Popular qué casualidad estamos hablando de una supuesta trama delictiva sobre la adjudicación fraudulenta de obras falsificación de certificaciones liquidaciones con el objeto de aumentar las cantidades abonadas a las empresas adjudicatarias y aumentar los costes de las obras ejecutadas son muchísimas las obras que están investigadas pero a nosotros nos interesa nos interesa la que afecta a Murcia en cuanto a la obra investigada de Murcia que es la construcción de desaladora de Águila del Embarse Regulador del Cerro Colorado actuación incluida actuación que también se hizo en una época que ustedes han denostado actuación incluida en las medidas extraordinarias aprobadas por el gobierno contra la sequía ubicado en Poceguera y demás decir que se da la con esta conducción se da la paradoja curiosa de que habiendo solamente dos empresas que fabrican tuberías especiales para usar estas conducciones y estando una de ellas ubicada en Losca la empresa Noxel las tuberías utilizadas en la obra han sido compradas fueron compradas a otra empresa ubicada en Vitoria dos empresas una en Losca y otra en Vitoria ahora se lo explico no son más baratas se lo explico ahora todo esto estando plenamente vigente el plan Losca Plus para dinamizar y apoyar a Losca a todos sus tejidos sociales su tejido empresarial después del grave terremoto mire de esa compra tuvo conocimiento por escrito el consejero de Agricultura porque el anterior portavoz de Agricultura del participante el partido socialista envió una carta al consejero carta que igualmente envió al alcalde de Lorca y había una propuesta de la empresa Noxel de abastecer esas tuberías a precio de coste había una oferta usted que me lo ha preguntado señor Cascales una oferta de Noxel que antes de que trajeran las tuberías de Vitoria que ella aportaba las tuberías al precio de coste dígame si son más baratas asimismo hay un problema el problema que tenemos señora consejera la Comisión Europea ha bloqueado todos los pagos de subvenciones con fondos europeos proyectos gestionados por la empresa Comer por el presunto citado presunto fraude de las distintas obras a lo mejor es que había un tanto por ciento en el camino mire usted el coste del transporte señor Cascales el corte del transporte de las tuberías supone un aumento del coste de más de 250.000 euros y por ahí va el fraude eso es lo que está enviando en esa obra precisamente se están investigando el desvío de 250.000 euros no digo yo que sean eso pero están investigando por otro lado mire por lo que a la región se refiere señora consejera la investigación puede dejar en el aire varios proyectos proyectos hidráulicos como la implantación de los planes de emergencia de las Barsas de la Pernela a los Almagro Carrasco y Sucina perteneciente a la red de distribución de salinizadores de salinizadores de Lentisco y mantenimiento y conservación y dotación de agua de salada desde Cerro Corralado al Valle de Guadalentín no solamente al último tramo de Lorca Águila hay un proyecto que usted debe conocer que es el de abastecimiento también el de redotación de los regadíos tradicionales de Lorca porque también corre peligro la recuperación ambiental tal como decía el representante de Podemos de Cieza corre peligro señora consejera la modernización de las infraestructuras hidráulicas de los regadíos de la acequia mayor de Molina la red de distribución desde la desaladora de Vardelentisco y la distribución a la comunidad de regantes de Puerto Lumbrera entre otros hay una serie de inversiones 21 millones reconocía usted en un listado de actuaciones comprometidas por Aquamed para la región de Murcia así como una previsión de 31 millones de euros previstos para 2017 nos preocupa que eso este AFER pueda retrasar o incluso condicionar esas inversiones el Partido Socialista manifiesta su enorme preocupación por el posible uso fraudulento de los fondos públicos que se han destinado a inversiones en nuestra comunidad y tenemos y tememos que se pueden perder fondos europeos y entre las actuaciones que puede estar en ese riesgo una de ellas es la segunda fase del abastecimiento desde Águia a Lorca y Totana estamos hablando de la segunda fase que son las impulsiones y las basas de regulación y distribución infraestructuras que usted sabe igual que yo que son imprescindibles imprescindibles esenciales para el 70% de la zona regable que si no no podría utilizar esa obra que se está haciendo actualmente señora consejera ¿ha hecho usted alguna gestión ante el ministerio para desbloquear los proyectos actualmente paralizados? al igual que le han solicitado a los regantes del Guadalentín también nosotros creemos que la segunda fase de la actuación prevista no se lleve a cabo por Acuamé dada su situación y que dicha obra junto al resto de las proyectadas sean gestionadas a través de la confederación hidrográfica del seguro por eso creemos necesario que la consejera exija al ministerio de agricultura y medio ambiente toda la información sobre la gestión de las inversiones en proyectos desarrollados por Acuamé en la región de Murcia entre esas informaciones lo ha contestado usted pero se lo vuelvo a repetir ¿sabe usted hay algún proyecto de Acuamé en nuestra comunidad que esté confinanciado por el gobierno regional? ¿se ha planteado el Guadalentín que han declarado otras comunidades autónomas la posibilidad de acudir a los tribunales para personarse como acusación contra Acuamé para pedirle responsabilidades por los posibles delitos cometidos? y por último y en el supuesto de que se acredite que existen posibles casos de utilización frueta de los fondos públicos para la confinanciación de obras hidrográficas en nuestra comunidad es necesario que se reclamen responsabilidades de la empresa Acuamé y a todos los implicados en la trama y que se ejerzan cuantas acciones legales sean procedentes para depurar de esas responsabilidades mire usted señora consejera el cuento de Zapatero el cuento de Zapatero el cuento de Castilla La Mancha el cuento del agua yo creo que ya está bien mire usted nosotros estamos dispuestos a apoyarle en todo cuando sea necesario con el tema de Acuamé con el tema del agua con el tema con el tema de los recursos hídricos lo que no queremos es lo que no queremos es lo que ustedes permanentemente quieren es es enfrentarnos enfrentarnos con el tema del agua por último le voy a decir mire usted hemos perdido cuatro años preciosos donde aparte de los planes de cuenca se podría haber llegado a ese gran pacto del agua aprovechando que tenían ustedes mayoría absoluta en el gobierno y en la mayoría de las comunidades ¿por qué no lo han hecho? ¿por qué esa actitud? ¿esa dejade? ¿por qué siguen reclamando un plan hidrológico nacional y han sido incapaces en cuatro años de mayoría absoluta de poner sobre la mesa un plan hidrológico nacional? pues mire usted señora consejera si se dejan ya el zapaterismo y las consecuencias que según ustedes han traído mire usted si ahora tenemos que garantizar el agua de abastecimiento es porque hubo un plan de un gobierno socialista si no en esta más que le duele a usted por favor vaya terminando señor Navarro voy acabando vaya terminando más que le duele sí señoría sí a usted eso le duele a usted eso le duele porque usted mire usted usted del trabaso del Ebro solamente pusieron una piedra y siguieron engañando a la gente afortunadamente mire usted afortunadamente no tenemos de momento de momento no tenemos no tenemos problemas de abastecimiento grada en las inversiones de zapateros y usted es lo único que han hecho en esta legislatura pero saben lo que han hecho firmar el memorándum y sabe usted de lo que dijo su anterior presidente que con la firma del memorándum habíamos retrocedido 20 años tomen nota lo que dijo el señor Garre anterior presidente de esta comunidad autónoma y uno de los defensores del agua del partido señor Navarro acabo concluyo muchas gracias por el grupo parlamentario ciudadanos partido de la ciudadanía tiene la palabra el señor Fernández Martín señora presidenta señoras consejeras señor consejero público asistente muchas gracias por la asistencia y acompañarnos hoy agradecer a la señora consejera el que estuviera hoy para dar ciertas explicaciones y a las cuales parece ser que su grupo parlamentario no estaba muy de acuerdo con que vinieran a darlas pero señora consejera pues por lo menos ha afrontado con valentía el tema de dar estas explicaciones evidentemente señora consejera usted venía a hablar y había pedido a petición propia pues hablar de sus éxitos pues bueno nosotros lo reconocemos y es loable su labor como gobierno pues que venga a hablar de lo que usted ha conseguido pero permítanos que seamos nosotros los que fijemos los tiempos en función de las inquietudes que nos transmite la ciudadanía para seguir un poco el orden de la comparecencia efectuada por usted pues decirle que sobre la ampliación de subvenciones a la agricultura ecológica tras el acuerdo con los sindicatos agrarios pues hemos de manifestar como así es nuestra satisfacción por haber atendido tan rápidamente la demanda de los productores ecológicos que tienen nuestro respeto y admiración como garantes de nuestro medio ambiente pero lamentamos que esta respuesta haya sido a costa de recortar en otras partidas que también consideramos importantes evidentemente los presupuestos son limitados y los recursos son limitados y las necesidades infinitas pero también consideramos que se ha recortado en partidas importantes si se hubiera previsto la realidad de la producción ecológica en Murcia a la hora de elaborar y presupuestar el PDR esto nos hubiera ocurrido al igual que va a ocurrir con otras cuestiones tales como las industrias agroalimentarias en las que solo se presupuestaron 39,2 millones de euros cuando las solicitudes presentadas hasta la fecha superan los 60 millones de euros por tanto desde Ciudadanos le solicitamos una revisión del PDR de cara a los años pendientes para que podamos cubrir todas las necesidades reales del sector agroalimentario murciano incluido lógicamente la producción ecológica sin necesidad como han dicho ya de desvestir a un santo para vestir a otro sobre el Consejo Nacional del Agua pues evidentemente hace más de tres meses hemos leído en prensa pues ya han corrido bastante ríos de tinta sobre estos temas y pues es ya una noticia que por desgracia está desfasada pero que sí esperamos que se materialicen todos los acuerdos adoptados y que de verdad se logre el establecer ese plan de cuencas hidrológicas señora consejera respecto al tema de Aquamed desde Ciudadanos sabemos que este organismo como usted ha dicho depende del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente y que no es competencia suya pero sí nos gustaría saber como ha indicado si hay contratos formalizados en la región de Murcia con decha empresa pública a los cuales nos ha hecho referencia y ha dicho que por parte del gobierno regional no pero sí hay obras que se están ejecutando por este ente si se han estimado los costes que puede suponer para las arcas públicas la paralización de las ejecuciones de obra o las penalizaciones y subvenciones de créditos de la Unión Europea pues este nuevo caso de corrupción que nos salpica según la prensa en nuestra región puede suponer la paralización de más de inversiones de más de 100 millones de euros incluso devoluciones o incluso pagos por los agricultores ¿cuáles van a ser las consecuencias del escándalo destapado? ¿tendrá sobre los regantes con aguas desaladas procedentes de las desalinizadoras que proceden de Aquamed y que las gestiona? Ya es que existen dudas entre ellos sobre las obras certificadas y no pagadas sobre todo las pendientes de la desalinizadora de Águilas y en lo referente a las obras de conducción y elevación hasta el Guadalentín Lorca y Puerto Lumbreras ya que estamos hablando de fondos europeos que han sido bloqueados hasta inspeccionar si ha habido sobrecostes hay que tener en cuenta que en la financiación de estas obras los regantes han puesto el 20% y que permítame la expresión están muy mosqueados con este tema el agua desalada tendría que haber llegado a Lorca y Puerto Lumbreras a finales del año pasado y en estas estamos ¿cuál es la razón por la que a día de hoy hay muchas concesiones pendientes de otorgar de aguas procedentes de la desalizadora de Valderentrisco? cuando se trata de regantes que llevan años regando con las mismas y paradójicamente son sancionados por la Confederación Hidrográfica del Segura pese a tener firmados suministros con Aquamed y depositados avales que garanticen en el consumo de los caudales conveniados a fin de mantener la desalizadora en funcionamiento si riegas te sanciona la Confederación Hidrográfica por no tener todavía la concesión y si no lo haces Aquamed te amenaza con ejecutar el aval el asunto ha llegado a los tribunales no puede haber una solución previa le preguntamos se ha comentado también la situación de las obras encargadas a Aquamed para la conducción del agua de la desalizadora de Águilas desde el Cerro Colorado hasta Lorca y Puerto Lumbreras a la fecha actual la obra de conducción desde el Cerro Colorado hasta Puerto Lumbreras está terminada al 100% a falta del tema eléctrico tema eléctrico que es de auténtica chapuza y de locos Iberdrola no puede enganchar la luz ya que donde se hizo el transformador debería ser propietario de Aquamed y estos no pueden expropiar al dueño del terreno con lo que Iberdrola no puede dar luz para traer el agua si se quiere el agua se debe de montar un grupo algo imposible por su coste por lo tanto todo terminado pero el agua está en la balsa de regulación de la zona de Los Elviras a 8 kilómetros del pantano de Puerto Lumbreras por otro lado Aquamed no ha certificado antes del 31 del 12 del 2015 la obra de Puerto Lumbreras nada y tampoco el tramo en común con Lorca desde la Loma desde la Toma 2 hasta la balsa de Los Elviras balsa de regulación e impulsión por otro lado tenemos el serio problema de que los regantes tienen avales entregados y les están reclamando la certificación única que han emitido del tramo del Cerro Colorado hasta la Toma 2 y amenazándolos con ejecutar el aval ahora mismo estos regantes están en una alta inseguridad jurídica pues no saben qué va a pasar no saben los daños colaterales a los que pueden estar afectados y no tienen acceso al agua todo esto denunciable por si esto fuera poco recientemente y saltando todos todo el convenio entre Aquamed y las comunidades regantes del Lorca y Puerto Lumbreras el ministerio sacó otra toma ilegal y denunciable para llevar a Totana 8 hectómetros cúbicos hasta el Hinojar y que está en fase avanzada y que no se tiene conocimiento alguno de cómo está a nivel de financiación bajo el epígrafe medidas excepcionales para causas excepcionales vendido así por el señor presidente de la comunidad autónoma de la región de Murcia además señora consejera se están recibiendo las visitas de inspectores para verificaciones de las obras del SEIASA Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias puesto que están relacionadas en cierta manera con las de Aquamed posiblemente vengan más inspectores próximamente ¿tiene conocimiento de las repercusiones que pueden tener estas inspecciones? Señora consejera ya le hemos dicho que sabemos que no depende de usted muchas de las medidas que se tengan que adoptar tampoco depende el judicializar está ya judicializado y dejemos al Poder Judicial que investigue y que tome las decisiones oportunas pero sí es conveniente que desde la comunidad autónoma se lleve un seguimiento de todo lo que nos pueda suponer para nuestra agricultura otras cuestiones que también nos preocupan señora consejera son nuestros agricultores están pagando distintas tarifas por el agua desalada dependiendo de la desalinizadora que se trate Torrevieja Valderentisco bailas siendo de la misma empresa pública Acuamed y sobre todo de quienes sean los regantes teniendo un tratamiento especial y diferenciado los regantes del trasvase a los que se les vende el agua más barata ¿se ha previsto aunque sea a medio plazo el homogeneizar esos precios o llegar a equipararlos de alguna forma para no establecer agravios comparativos? Señora consejera como todos hemos observado el invierno este año ha llegado tarde y en los últimos días hemos visto como el agua en distintas zonas de nuestra región nuestra solidaridad con todos esos agricultores igual que usted también pues me imagino que se solidariza con ellos pero durante los pasados ejercicios la comunidad autónoma dejó de subvencionar parte de la prima del seguro agrario ¿ha valorado su consejería los costes que estas heladas tendrán para los agricultores y sobre todo para la economía de la región? Muchas gracias señora consejera y esperamos que nos atienda a nuestras peticiones de información Muchas gracias señor Fernández Martínez por el grupo parlamentario popular tiene la palabra el señor Cano Molina Gracias señora presidenta en primer lugar en primer lugar me gustaría saludar a cuantos nos acompañan esta mañana representantes de organizaciones y asociaciones agrarias y aparte del equipo de la consejería de agua agricultura y medio ambiente así también como a la señora consejera de presidencia que nos acompaña esta mañana quiero también al igual que han hecho los grupos políticos que me han precedido mostrar mi apoyo y solidaridad a los agricultores que la pasada la pasada madrugada sufrieron una helada brutal decirles que cuentan con el apoyo y la solidaridad del partido popular y del gobierno regional como quedó patente ayer con la visita de la consejera Adela Martínez Cachá y su equipo a pie de campo a ver y a preocuparse por el daño sufrido por estos agricultores señora consejera de agua agricultura y medio ambiente comparece aquí esta mañana y nos ha informado con todo detalle en primer lugar de lo acontecido en el consejo nacional del agua celebrado el 30 de septiembre de 2015 en el cual se aprobó el plan hidrológico de la cuenca del segura y cuya solicitud de comparecencia registró el 1 de octubre de 2015 asimismo solicitó comparecer en esta cámara para dar cuenta del acuerdo histórico firmado con todas las organizaciones agrarias sobre el fomento de la agricultura ecológica y eso no lo digo yo lo dijeron todas las asociaciones y organizaciones agrarias firmantes de dicho acuerdo para lo que se formuló una solicitud de comparecencia a petición propia el día 11 de noviembre de 2015 y por último nos ha informado sobre el tema a petición del grupo parlamentario Podemos cuya comparecencia fue solicitada el 19 de enero de 2016 y ordenada en junta de portavoces el 9 de febrero de 2016 urge señora consejera que venga usted a esta sede judicial perdón a este parlamento a dar cuenta y explicaciones sobre lo ocurrido en el caso Aguamé un tema que preocupa y mucho a todos los murcianos ya que están en juego los intereses de un millón y medio de murcianos y ya si eso de paso pues venga usted aquí que tiene otras comparecencias registradas y háblenos del Consejo Nacional del Agua donde se aprobó nada más y nada menos que el plan de en Calsegura y del acuerdo histórico que usted firmó con todas las organizaciones agrarias sobre el fomento de la agricultura ecológica pero vaya que si es posible señora consejera ciñase usted al caso Aguamé que es lo que nos importa pero ocupa y ocupa al tripartito representado en esta cámara por PSOE Podemos y Ciudadanos sorprendente señoría sorprendente la importancia de los temas y efectivamente señora consejera también la gestión de los tiempos lo ha dicho aquí usted esta mañana señora Martínez Cachá y yo también voy a hablar de agricultura ecológica pues Murcia es un referente europeo en materia de agricultura ecológica y es por ello que para el gobierno del presidente Pedro Antonio Sánchez es un sector prioritario y supone un salto de calidad más en lo que ya todo el mundo conoce como alimentos de calidad región de Murcia huerta de Europa señorías el pasado 10 de noviembre el gobierno que preside Pedro Antonio Sánchez dio un gran espaldarazo al sector de la agricultura ecológica y es que tras años de negociaciones y muchas advertencias sobre el peligro de estancamiento e incluso de retroceso de un sector líder en nuestro país los productores de agricultura ecológica firmaron un acuerdo histórico por el cual se duplicaban las ayudas previstas en la línea específica del plan de desarrollo rural ante una asamblea en la que se dieron cita más de 500 agricultores y representantes de todas las asociaciones organizaciones y cooperativas agrarias se firmó un acuerdo que contempla una partida de 53,4 millones de euros frente a los poco más de 27 previstos un acuerdo señorías señor Navarro que no admite contestación alguna un acuerdo que había calculado un crecimiento en 4.000 hectáreas y pasó a cumplir con las 25.000 solicitadas el ejecutivo regional señor Navarro escuchó a los agricultores que una vez más demostraron el empuje y la apuesta por este tipo de producción y es que señorías la agricultura es una forma distinta de entender la vida ayuda a fijar las poblaciones en zonas desfavorecidas y también apuesta por una producción sostenible que es la que se demanda en toda Europa este acuerdo señores diputados incluye dar prioridad a los productos ecológicos en las campañas de promoción de los productos murcianos y apuesta por el mantenimiento de la superficie que ya está en marcha señor Navarro se podía haber ahorrado usted todas las palabras y toda la retaila que ha dicho aquí esta mañana con respecto a la agricultura ecológica tenía que haber dicho solamente tres palabras enhorabuena señora consejera ese acuerdo señor Navarro se lo he dicho no admite contestación fue un acuerdo histórico pero usted parole 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 enhorabuena señora consejera y felicidades por su actuación el 10 de noviembre lo puedo decir con conocimiento de causa porque estuve allí presente señora presidenta me gustaría destacar que la superficie agraria de producción ecológica ha experimentado un fuerte crecimiento en los últimos años pasando de 284 hectáreas en 1996 a las 75.000 hectáreas que existen en la actualidad lo que supone que más de un 20% de la superficie agraria útil de la región se cultiva en este régimen destacando los frutos de cáscara el viñedo y los herbáceos señoría el gobierno del presidente Pedro Antonio Sánchez ha dado un auténtico espaldarazo a este sector productivo con grandes posibilidades de crecimiento y desarrollo en los próximos años que ha convertido la región de Murcia en la comunidad que mayor proporción de cultivo dedica a la agricultura ecológica y la cuarta en cuanto a número de industrias de elaboración y envasado sin duda señoría una gran apuesta por convertir a la región de Murcia en la huerta ecológica de Europa señoras y señores diputados la directiva europea establece en su artículo 13 la exigencia de elaborar los planes hidrológicos de Cuenca el gobierno socialista de Rodríguez Zapatero no hizo los deberes los cuales deberían estar acabados en el año 2009 cumpliendo con las obligaciones derivadas de la directiva el gobierno de Mario Rajoy sí que hizo los deberes y puso en marcha la elaboración de todos los planes de Cuenca eso hemos hecho estos cuatro años de legislatura señor Navarro lo que ustedes no hicieron en ocho hacer todos los planes de Cuenca estatales respondo con ello a su pregunta y el 30 de septiembre de 2015 fueron aprobados los planes de Cuenca de los 10 principales ríos de España en los que tiene competencia el Estado Miño, Sil Duero Tajo Guadiana Guadalquivir Segura Juzgar Ebro Ceuta Melilla por 76 votos a favor 12 en contra entre ellos los de Valencia y Castilla-La Mancha gobierno social Podemos Compromís y los ecologistas y seis abstenciones de esta reunión salió un documento donde quedó muy claro y negro sobre blanco que tanto Ebro Duero y Tajo tienen agua de sobra para sus necesidades es decir tienen excedentes y que al seguro le faltan 400 miserables hectómetros cúbicos aunque nuestro déficit real sobrepasa los 900 hectómetros cúbicos anuales sin contar con las aportaciones del Tajo en la cuenca con el déficit señora Jiménez Casalduero los planes de cuenca han dicho que la cuenca del Segura es la cuenca con el déficit estructural hídrico más severo traeremos una delegación de europarlamentarios para que también den buena cuenta del déficit hídrico que padece la cuenca del Segura el plan hidrológico del Segura fue aprobado mayoritariamente contando con un amplio respaldo por los usuarios de la demarcación y uno de los principales retos que se marca el plan de la cuenca del Segura como ya ha dicho la consejera es compatibilizar el mantenimiento del valor económico y social de los regadíos con la consecución del buen estado de las masas de agua ya que fundamentalmente priman los aspectos ambientales asignando caudales ecológicos a todas las masas de agua y aumenta a ocho la propuesta de reservas naturales fluviales lo que pone de manifiesto que ambientalmente es un plan hidrológico ambicioso señorías dos cosas quedaron patentes quedaron de manifiesto en la reunión del consejo nacional del agua del pasado 30 de septiembre de 2015 el severo déficit hídrico que padece la cuenca del Segura y como el Partido Socialista se pronuncia de manera distinta sin unidad de criterio según la comunidad el pueblo o el barrio al que se refiera no tiene un mismo discurso en materia de agua nunca lo ha tenido y sigue sin tenerlo y el tema estrella señorías Acuamé la señora consejera nos ha informado sobre el tema que más importa de cuanto hemos tratado aquí esta mañana claro está los grupos de la oposición las actuaciones del programa estatal para las cuencas mediterráneas encomendadas a la sociedad Acuamé han ascendido a un número superior al centenar en un tiempo inferior a los 10 años y buscan tres objetivos principales también se ha dicho aquí esta mañana pero yo quiero recargarlo incrementar los recursos hídricos mejorar la gestión del agua y restaurar el medio ambiente señoras y señores diputados las medidas encomendadas a Acuamé se diseñaron por el gobierno de Rodríguez Zapatero con la intención inicial de aportar y ya lo ha dicho la consejera aportar ni más ni menos que mil hectómetros cúbicos de agua anualmente el resultado sin embargo es de todo ampliamente conocido no se ha resuelto el problema de escasez de recursos en las cuencas mediterráneas y en particular en la cuenca del seguro y la realidad está muy por debajo de esas cifras solo le faltaron 800 hectómetros cúbicos se planteó una alternativa para conseguir agua en las áreas donde había y sigue habiendo escasez la desalinización pensando equivocadamente que era la alternativa más económica y viable para garantizar el agua a pesar del gran derroche económico la realidad es que siguen sin resolverse los problemas de escasez de agua y los precios de estas alternativas son inasumibles para el regadío ha quedado claramente demostrado que el agua de salario es un recurso complementario y estratégico que debe integrarse en el conjunto de sistemas como una fuente más para garantizar el abastecimiento a nuestros ciudadanos y nuestros regantes pero es una medida paliativa y complementaria también señorías la región de Murcia en la región de Murcia la sociedad estatal Agamués Aguamés ha venido desarrollando numerosas actuaciones destacadas en los últimos años por ejemplo terminar la red de distribución de las instalaciones de desalación que no fue debidamente complementada en el momento de la construcción de las desalinizadoras lo que pone de manifiesto la improvisación y la inadecuada la planificación de estas infraestructuras la desaladora de Aguilas por ejemplo fue finalizada en el año 2013 y apenas ha podido producir ha dicho usted señor Navarro que que la desaladora de Aguilas y las conducciones están gracias al gobierno del Partido Socialista la desaladora de Aguilas que hizo el Partido Socialista la dejaron allí y nunca más se supo ¿quién ha hecho esta tubería señor Navarro? ¿la ha hecho el Partido Socialista esta tubería? sí la pretendió pero a costa de los regantes la ha hecho el gobierno de España el gobierno de Maneo Rajoy comprometido con los regantes Murciano y del Guadalentino y le diré más le diré más y le diré más en este punto me gustaría me gustaría destacar el apoyo el apoyo el apoyo del gobierno de Pedro Antonio Sánchez el apoyo del gobierno de España con el Valle de Guadalentín con los agricultores y regantes del Valle de Guadalentín 45 millones de euros dirigidos para infraestructuras hídricas en el Valle de Guadalentín rigor compromiso y responsabilidad de Pedro Antonio Sánchez con los agricultores y regantes del Valle de Guadalentín y de la región de Murcia también se están llevando a cabo diversas actuaciones de recuperación ambiental de cauces en poblaciones ribereñas construcción de pasarelas playas fluviales zonas de ocio deportivas y turísticas paseos ribereños que veo que les preocupan mucho a ustedes a pesar de que han sido una oposición frontal hacia por parte de PSOE y Podemos hacia estos paseos ribereños que son un gran atractivo señora Jiménez Casalduero para cuantos los visitan eso sí con un absoluto respeto y cuidado del medio ambiente estas actuaciones han sido llevadas a cabo en tres de los cuatro municipios en los que estaba previsto Cieza, Ojos y Ulea y decirle señores de la oposición para que se queden tranquilos que el paseo ribereño de Cieza está finalizado está la obra entregada y hay permiso hasta el 31 de marzo para seguir haciendo retoques y obras de mejora ni más ni menos todo ejecutado todo gastado y no hay ningún problema y velaremos por el cumplimiento de que esta obra llegue a algún término le decía tres de los cuatro municipios en los que estaba previsto Cieza, Ojos y Ulea no así en Blanca yo soy de Blanca ya que el tripartito de perdedores PSOE Podemos y Ciudadanos lo impidió permitieron que se perdiera una inversión de un millón de euros más de 30 puestos de trabajo y un gran proyecto que no era del Partido Popular pero sí de 6.500 blanqueños y ustedes el tripartito de perdedores lo tiraron por la borda señorías es triste pero cierto la sociedad estatal Acuamed depende señoras y señores diputados exclusivamente del Ministerio de Agricultura y por tanto las competencias del gobierno regional sobre la empresa son nulas creo señorías que solicitar que comparezca la consejera por este asunto responde a un interés de los grupos de oposición de enmarañar y confundir porque poco puedo decir la consejera de un organismo que no depende de ella ni está bajo su tutela si les diré señorías que el gobierno de España ha respondido con rapidez y contundencia y en cuanto tuvo noticias de la detención de personas vinculadas a esta empresa y que presuntamente están implicadas en contrataciones fraudulentas las destituyó fulminantemente se ha puesto en marcha una auditoría se han depurado responsabilidades se ha racionado con celeridad revisando todos los expedientes de forma coordinada con el Ministerio de Hacienda somos los primeros interesados en que todo se aclarezca y se actúe para que lo sucedido no interfiera en el desarrollo y la ejecución de las obras y actuación en marcha en la región si les puedo asegurar que el gobierno de la región de Murcia trabaja para que las inversiones previstas todas ellas necesarias por nuestra región sean una realidad en tiempo y forma no tengo ninguna duda de que en el futuro si en España no hacemos experimentos si tenemos un gobierno responsable serio y comprometido con España si se cumple con la voluntad de los españoles y con lo que eligieron el 20 de diciembre nuestros agricultores y regantes de la región de Murcia seguirán contando con las inversiones hídricas necesarias termino ya pero no sin antes hacer un llamamiento a la responsabilidad con el fin de que todos hagamos lo máximo para asegurar el agua que la región de Murcia necesita es nuestra obligación y nuestra responsabilidad trabajar por la solución definitiva a la situación de sequía que afecta a nuestra región y esa solución señora presidenta pasa termino por un gran pacto nacional del agua como dice el presidente Pedro Antonio por sentido común y con sentido Estado señora presidenta muchas gracias muchas gracias señor Cano tiene la palabra la señora consejera Martínez Cachá muchas gracias señora presidenta bueno vamos a ir ordenando la respuesta para cada uno de los grupos en primer lugar empezaré con la intervención de la señora Jiménez Casalduero señora Jiménez Casalduero no sé si no ha quedado claro o no quiere que quede claro pero lo voy a decir otra vez no no contratamos con Acuamed el gobierno de la región de Murcia la comunidad autónoma no contrata con Acuamed no contrata y si no contrata con Acuamed tampoco ejerce de tutela de Acuamed no tutela Acuamed ni contrata ni tutela la tutela la tiene el ministerio y le tengo que decir que yo espero de verdad y espero lo espero de verdad que alguna de las palabras que ha dicho con cinco o seis intenciones distintas yo me la voy a tomar por el lado bueno porque si me la tomo por el lado malo voy a subir el tono y no 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 es lo que yo quiero esta mañana lo de la implicación personal ha dicho usted que yo tenía que yo tenía una implicación personal en el tema del paseo ribereño de Cieza si si como me voy a tomar por el lado bueno si tengo una implicación personal personalísima estuve en una reunión que no la vi yo a usted de la plataforma ciudadana por el paseo ribereño de Cieza donde si vi al señor Jesús Cano donde si vi a nuestro diputado y ciezano Teodoro García si los vi y había muchísimos ciudadanos de Cieza eso hizo que esta consejera tuviera una implicación personal en ese proyecto porque era un proyecto bueno para Cieza porque era un proyecto bueno para los ciezanos porque era un proyecto que iba a revitalizar el municipio de Cieza y tengo que decirle que afortunadamente y costó muchísimo en contra de Podemos que hicieron todo lo que pudieron para parar ese proyecto al final el alcalde de Cieza oyó a los ciezanos oyó a los ciezanos y tiró para adelante con el proyecto de Cieza que era es y será un gran proyecto para Cieza no me cae la más mínima duda respecto a las infraestructuras hidráulicas pues le tengo que decir que los que somos técnicos las infraestructuras hidráulicas salvo que se invente otra manera de hacer una infraestructura hidráulica llevan hormigón señora Jiménez Casalduero no son verdes suelen tirar a gris suelen tirar a gris le digo también que el primer proyecto de Cieza de Paseo Ribereño llevaba mucho más hormigón del que el finalmente se llevó a cabo por una cuestión de que como era tan importante para Cieza y había que hacerlo en poco tiempo se revisó el proyecto se suavizó el proyecto en cuanto a la carga de hormigón y indudablemente siempre ha sido respetuoso con el medio ambiente pero mi implicación personal alta y clara como toda la implicación personal del gobierno de Pedro Antonio Sánchez y del Grupo Popular con los intereses de todos y cada uno de los municipios de esta región lo que sea bueno para un municipio de esta región tendrá al lado al gobierno de Pedro Antonio Sánchez y tendrá al lado al Grupo Popular ha quedado clarísimo y seguirá quedando claro las enmiendas las enmiendas ¿me hablo usted de las enmiendas? de agricultura me ha encantado que usted me hable de las enmiendas de agricultura me ha encantado le tengo que decir que aquí me ha dado la alegría que ustedes votaron a favor de las enmiendas de agricultura ecológica sí, votaron a favor de esa metieron en un lío terrible al Ciudadanos y al Partido Socialista en las demás pero en esa votaron a favor votaron a favor sí revísese las enmiendas porque algunas de las enmiendas que usted me ha dicho aquí han caído han caído porque se acuerda lo que pasó con las enmiendas de agricultura pues pasó que las enmiendas se hicieron de espaldas al sector sin escuchar al sector algunas de sus enmiendas se han caído no se van a llevar a la práctica siento decírselo esta mañana que se han caído se han caído porque cuando se dieron cuenta de dónde querían llevar al sector el sector dijo eh no y tuvieron que echar para atrás entonces algunas enmiendas ya no están luego si quiere le paso la lista de las que usted quería pero ya no están ¿vale? no es que la ha nombrado alguna de ellas la ha nombrado parque agrario que no sé todavía lo que es pero esa es una de las que ha caído bien eh de verdad no generen dudas sobre proyectos emblemáticos no generen dudas no generen dudas vamos a hacer un trabajo todos lo más constructivo posible cuando habla de que alguna de las obras que Acuameda ha realizado en la región en la cuenca no son necesarias son innecesarias las innecesarias me las va a decir usted ahora se las va a decir a los regantes se las va a decir a los municipios que se han visto beneficiados ustedes deciden las que son necesarias o las que son innecesarias no me queda claro no me queda nada claro eh ya le ha dicho el diputado Jesús Cano que la obra de Cieza está terminada está apagada y está acabada afortunadamente para los ciezanos respecto a los parlamentarios europeos que veo que le preocupa la visita de los parlamentarios europeos no se conoce el informe todavía no sé si usted que tiene mano con ellos pero el informe no se conoce y no me cabe duda de que Europa va a felicitar a la cuenca del segura por ser tan ambiciosa en los temas ambientales en nuestro plan de cuenca porque todas las masas de agua río tienen caudal ecológico cosa que indudablemente será muy bien vista por Europa paso ahora a contestar al señor Navarro primero sobre los seguros agrarios y las heladas efectivamente ayer estuve en la zona y estuve en Cieza estuve en Cieza y conozco perfectamente la magnitud que ha sido muy superior en los frutales extratempranos que en el almendro en el altiplano o en la alcachofa en la zona del Guadalentín infinitamente mayor en el caso de las variedades extratempranas pero yo le pido el favor porque además me consta que usted lo sabe lo que pasa es que a veces jugamos con la demagogia política y decimos cosas aún a sabiendas de que lo que decimos no hombre no señor Navarro usted conoce este tema el tema de los seguros agrarios el problema no es la subvención de la comunidad autónoma ese no es el problema ese no es el problema no ese no es y ayer hoy mañana puede usted acercarse y hablar con los agricultores de esa zona y le dirán que el problema es la cobertura el problema es que se utiliza el histórico de rendimientos el problema es que hay que adaptar la cobertura a esas variedades extratempranas y habrá que trabajar para ver ese histórico de rendimientos y habrá que ver que el cuajado vaya por una parte y la helada por otro lo sabemos todo eso o usted pretende decirle a los agricultores que la solución es la enmienda milagrosa que con cuánto dinero quiere usted resolver el problema de los seguros agrarios con cuánto cuánto era esa era la solución del partido socialista a los seguros claro ampliable sí ampliable estamos trabajando en la cobertura cobertura del seguro del agua de los agricultores que tienen variedades extratempranas eso es lo que quieren los agricultores escuchemos escuchemos que falta escuchar estar cerca escuchar lo que necesitan yo escucho por eso que escucho por eso que escucho por eso que escucho doy respuestas agricultura ecológica señor González Tobar lo veo muy activo le eché de menos cuando vine a explicar los presupuestos le eché de menos hoy está aquí usted y estaba también en el acuerdo de agricultura ecológica estaba el señor González Tobar estaba se acercó a esta consejera y me felicitó por el acuerdo me felicitó bien no si de fotos se guste mucho también el tripartito dice el señor Navarro el tripartito dice el señor Navarro gracias señora presidenta el tripartito dice el señor Navarro que en el tema de la enmienda que presentó el partido popular el partido popular presentó la enmienda de agricultura ecológica y dice el señor Navarro estuvo a la altura de las circunstancias estuvo a la altura de las circunstancias antes o después de tener que pedir al partido popular que presentáramos un voto particular para desandar lo que habían andado sin escuchar al sector cuando el tripartito estuvo a la altura antes o después antes y después pues eso no es lo que le dijeron ustedes a las organizaciones agrarias Acuamed señor Navarro Acuamed señor Navarro vamos a tranquilizarnos que ahora llegamos a lo que más le gusta a usted hablar de agua Acuamed yo no he venido aquí a hablar del caso Frontino no he venido a hablar ya le he dicho que yo he venido a hablar de las infraestructuras que Acuamed y las obras que Acuamed ha llevado a cabo en la región de Murcia de las que están previstas para el 2016 gracias a la insistencia de Pedro Antonio Sánchez en el Ministerio de Agricultura obras menos mal si no habría que inventarlo efectivamente y ahora usted me habla del cuento de Castilla-La Mancha literal cuento de Castilla-La Mancha es cuento que se hayan recurrido todos los trasvases esos cuentos todos los trasvases han recurrido hasta el trasvase que venía solo para abastecimiento y eso el señor Navarro le llama cuento yo a mi hija le cuento cuentos y ninguno sale de la señora de la Cruz pero puedo meterla puedo meter a la señora de la Cruz es cuento que se hayan recurrido todos los trasvases es cuento que Castilla-La Mancha votara en contra del plan hidrológico de la Cuenca del Segura es cuento y mire usted respecto al memorándum respecto al memorándum lo que me importa a mí es lo que piensa el sindicato central de regantes sobre el memorándum usted conoce al señor Claver si es verdad no se lo tengo que presentar pues hable con él pregúntele usted qué piensa del memorándum el memorándum cuenta con el beneplácito de los regantes del trasvase que estuvieron de acuerdo y estuvieron de acuerdo porque da seguridad jurídica afortunadamente da seguridad jurídica afortunadamente porque si no esos cuentos habrían hecho que hoy fuera un trasvase clausurado y ese memorándum además de dar seguridad jurídica por primera vez deja fuera de una decisión aleatoria que venga agua o no venga agua también afortunadamente porque si no los de los cuentos no sabemos lo que habrían hecho con tantos cuentos por tanto bienvenidos al memorándum del trasvase de ajo segura en la foto del memorándum si yo no recuerdo mal estaba efectivamente la señora Cospedal que ha sido nombrada el que no recuerdo fue Apaje ¿estaba Apaje en la foto? no no estaba Apaje Apaje está en otra foto pero en esa no no, no gracias a Dios que no era presidente gracias a Dios y a los castellanos manchegos que vieron la luz algo de rigor efectivamente la foto estaba Cospedal y no estaba Apaje hable con el sindicato central de regantes tienen una idea clarísima del memorándum vamos a escuchar a nuestros regantes también vamos a escuchar a nuestros regantes señor Navarro las obras se ejecutarán las obras se ejecutarán no sufra por las obras y el gobierno central como ha dicho el señor Cano ha tenido que hacer en cuatro años lo que el gobierno de Zapatero no le gusta que hablemos de Zapatero no le gusta pero es que tenemos que hablar tenemos que hablar de Zapatero en esta región hay que hablar de Zapatero y en esta región cuando se habla de agua hay que hablar del Partido Socialista porque debido al Partido Socialista el problema de agua en esta región no se resolvió que no le gusta yo si yo fuera socialista tampoco me gustaría ¿cómo me iba a gustar eso? es una mancha una mancha pero las manchas a veces no saltan contésteme contésteme y también me habla también me habla le gusta a usted hablarme de el Guadalentín el Guadalentín lo conozco un poco no tan bien como mi alcalde pero lo conozco un poco el Guadalentín no tan bien como mi compañero Juan Pagán pero lo conozco un poco y yo conozco el tema de la desaladora de Águilas que usted me haga una reivindicación de la desaladora de Águilas me parece fuerte me parece fuerte me parece fuerte la desaladora de Águilas una desaladora plantada en Águilas y sin posibilidad de que el agua llegara estaba previsto sí lo tenía previsto el presidente de la comunidad de Regantes en aquella época de Lorca fíjese si lo tenía previsto que le iban a pagar los regantes punto número uno y punto número dos firmó un convenio con Acuamed firmó un convenio con Acuamed en el que utilizaran el agua un utilizaran el agua ha dejado hipotecado a los regantes Lorquinos de por vida a ellos a sus hijos a sus nietos el mismo el mismo sí sí el partido socialista luego es que se metió a político después sí a mí me suena mucho bastante bien o sea que de la desaladora de Águilas de la desaladora de Águilas los regantes Lorquinos y los regantes de Totana y los regantes del puerto pero sobre todo los Lorquinos estamos muy agradecidos a las gestiones llevadas a cabo por el presidente Pedro Antonio Sánchez y por la ministra García Tejerina que han hecho posible que 20 millones vengan para que una tubería conecte con la zona regable y además 6 millones de euros más van a hacer posible que llegue al 100% de la zona regable fíjese que no iba a llegar el agua de la desaladora de Águilas Lorca Águilas Lorca ciudadanos el interés de la ciudadanía es Acuamed ¿usted cree eso de verdad? ¿usted cree que el interés de la ciudadanía es Acuamed? Pues yo le digo que las 4.000 familias que dependen de la agricultura ecológica estaban interesadas en saber cuáles eran las condiciones de ese acuerdo y que se explicara y que se diera a conocer les preocupa muchísimo la agricultura ecológica a las 4.000 familias que dependen de ella y a los 100.000 puestos de trabajo que dependen del trasvase Tajo Segura seguramente también le interesaba más que aquí habláramos del plan de la cuenca del Segura y también que digamos la verdad sobre el memorándum Tajo Segura que digamos la verdad del memorándum Tajo Segura a esos 100.000 puestos de trabajo lo que les preocupa es que todas sus señorías todas, todas, todas ustedes se dediquen a defender el trasvase Tajo Segura eso es lo que le preocupa a todos los murcianos que defendamos que defendamos con uñas y dientes el trasvase Tajo Segura porque nuestro futuro depende del trasvase Tajo Segura me habla de Valdelentisco y me habla del precio del agua de salada he leído en prensa que han pedido que la señora Narbona acuda a sede parlamentaria para explicar entiendo yo su papel en el tema de la desalación pues cuando venga de mi parte le pregunta sí pero entiendo que ella va a hablar ella fue la gran impulsora de la desalación no sé lo que ustedes le van a preguntar pero independientemente ustedes le añaden una pregunta esta pregunta viene de parte de la señora consejera lo demás ustedes en esta sede parlamentaria judicializada le preguntan lo que quieran pero de mi parte y si no yo se lo encargaré a los diputados del Partido Popular le vamos a preguntar a la señora Narbona señor Sánchez le vamos a preguntar señor Fernández no perdón le vamos a preguntar a la señora Narbona señora Narbona ¿por qué usted fue tan generosa con el precio del agua desalada de Águilas? ¿qué le gustó de Águilas? Águilas es una ciudad estupenda mi compañero del Consejo de Gobierno algo pasó en Águilas algo a la señora Narbona que hizo que fuera muy generosa con Águilas y el precio del agua desalada en Águilas sea bastante más bajo que en el resto de las desaladoras de Acuamed que suministran agua desalada a nuestros regantes pregúntenselo porque yo desconozco la respuesta lo que sí sé la respuesta lo que sí sé la respuesta es que el único que ha conseguido un precio razonable en condiciones de sequía para el agua desalada tiene un nombre Pedro Antonio Sánchez y una persona en Madrid Mariano Rejo por favor vaya terminando señora consejera acabo con Valde Lentisco las concesiones de Valde Lentisco son competencia de la confederación hidrográfica hay en torno a 80 empresas que ya están conveniadas y que se están beneficiando del agua de Valde Lentisco que por cierto además es la más cara de todas las desaladoras y la competencia para homogeneizar el precio del agua desalada está en el Ministerio de Agricultura además con dificultades añadidas porque esas desaladoras se han financiado con fondos europeos pero en cualquier caso les recuerdo que la vicepresidenta del gobierno ahora en funciones se comprometió con esta región en trabajar para conseguir un precio ajustado y estructural para el agua desalada muchas gracias muchas gracias señora consejera en el turno de intervención final por el grupo parlamentario Podemos tiene la palabra la señora Jiménez Casalduero muchas gracias señora presidenta bueno en primer lugar puntualizar alguna afirmación que ha hecho aquí la señora consejera sobre que ha venido no ha venido a hablar de Acuamed pues sí ha venido a hablar de Acuamed porque tiene una solicitud por parte de un grupo parlamentario para hablar de Acuamed y como ha sido admitida por este parlamento pues necesariamente habrá que hablar de esto también quiero manifestarle pues mi 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 estupor digamos a que no se quiera hablar de corrupción en esta asamblea tenemos que tener en cuenta que es la segunda cuestión que más preocupa a los españoles y a los murcianos y desgraciadamente hay que hablar de corrupción una corrupción que se está comiendo a su partido a trozos por dentro y que desgraciadamente tienen usted mucho que decir ustedes en general yo lo que quería decirle que ya que va usted esta tarde a reunirse con la ministra de agricultura agua y medioambiente pues bueno pues también podría a lo mejor preguntarle que este caso el caso Acuamed preocupa a los murcianos y a lo mejor le puede dar usted más información de la que nos ha vertido aquí que ha sido escasa o ninguna yo insisto en que es importante hablar de Acuamed y de corrupción porque es una de las las tramas más importantes que se están produciendo en este país como a ustedes les gusta también enseñar fotos pues yo también le traigo la foto de vuelvo a decir de su comisario de agricultura en Bruselas que ayer mismo dijo que no bueno no dijo nada no hizo declaraciones aunque pues bueno tendremos que esperar a que actúe la comisión la oficina europea de lucha contra el fraude también me gustaría enseñarle este tweet de su diputado nacional que efectivamente él sí parece tener una implicación bastante interesante en relación con Acuamed porque ya puso como todos ustedes conocerán la gran gestión de Arcadio Mateo al frente de Acuamed un activo muy importante bueno pues nos podemos equivocar todos esto desde luego es bastante desafortunado luego por último bueno a continuación quería decir que apoyo y esto va dirigido al señor Cano ojalá pueda venir esa delegación a la Cuenca del Segura porque no hay ningún problema quiero decir no tenemos nada y pueden llegar a la conclusión de que nuestro plan hidrológico de Cuenca está muy bien planteado o no yo lo único que espero es que en esa delegación no venga solamente miembro del Partido Popular Europeo que pueda ser una delegación diversa digamos con distintos grupos políticos otra cuestión que yo también creo que habría que hablar y por eso hay que hablar aquí de Acuamed y hay que hablar de corrupción porque una sociedad estatal que tiene que disolverse necesariamente y tal vez ustedes quiero decir si tienen intención de luchar contra la corrupción y me consta que debe ser así pues entonces también deberían plantear y le vuelvo a reiterar en esa conversación con la ministra pues deberían ustedes plantearse la disolución de la agencia estatal que solamente está dando problemas y volver a dotar de contenido y de competencia de las confederaciones en cuanto a las obras finalizadas es cierto y yo me lo creo si dicen que la obra está finalizada señor Cano el problema es que cada vez que nos dicen que hay una obra finalizada el Partido Popular pues después tenemos que abrir una comisión de investigación como el caso auditorio porque no estaba finalizada pero bueno esperemos que en este caso no sea así una más una más efectivamente la comunidad efectivamente no contrata con Acuamed señora consejera es cierto pero si el ayuntamiento de Cieza del Partido Popular que en contra de la posición de los grupos parlamentarios de ese ayuntamiento decidió unánimemente por su mayoría absoluta antes de perder la alcaldía que había que firmar ese convenio en el que ya se establecían cláusulas leoninas entonces sí que hay que hablar de Acuamed y Partido Popular por último sí ah decir que es cierto que la comunidad autónoma no contrata con Acuamed pero la consejería de Medio Ambiente emite informen de todas aquellas actuaciones que hace Acuamed que tengan implicación en el medio ambiente es decir de alguna manera sí que interviene la comunidad autónoma y le vuelvo a insistir yo no he venido aquí no le hemos pedido a comparecencia para exigirle responsabilidades que no las tiene sino a pedirle información que no entendemos porque le cuesta tanto o le enfada tanto que le solicitemos muchas gracias muchas gracias señora Jiménez Casalduero por el grupo parlamentario socialista tiene la palabra el señor Navarro Jiménez señora consejera si me da tiempo lo haré sobre el tema relacionado con el consejo de la Lleguas pero en primer lugar le quiero decir mire respecto a Acuamed lo que nos preocupa a nosotros es los proyectos afectados señora consejera y yo me refería a Guadalentín porque si usted coge la relación de proyectos afectados fundamentalmente o mayoritariamente afectan a Guadalentín lo único que pedimos es diligencia de usted con el ministerio para que se puedan agilizar los que están ejecutándose que acaben y los que no empiecen y ahí nos va a tener usted de la mano y no hace falta que se lo diga pero lo sabe se lo repite y lo sabe hay otra cosa que me preocupa del tema es el proyecto de Camarilla el problema este el 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 este de Acuamed va a afectar en los tiempos en los plazos también nos preocupa simplemente eso mire usted respecto a quien se ha referido usted que fue mi compañero de escaño le voy a decir que en agosto del 2012 pidió pidió a través de aquí pidió en este parlamento que se pusiera a pleno rendimiento la desaladora de Águila y que se hicieran las condiciones necesarias para abastecer de agua a Lorca y a Portolombrera el que usted llama ha llamado pues bueno no quiero decir que me la llama pero quiero decir ahora ahora le le diré alguna cosa más mire usted respecto a los seguros agrarios si ha dicho usted que ha hipotecado mire usted sabe usted sabe usted lo que tiene hipotecado el agua el pan y el vino la corrupción la corrupción es lo que nos tiene hipotecado a todos y esta paralización también en Andalucía si también en Andalucía y en muchos ayuntamientos si si también en muchos sitios si pero fundamentalmente donde usted gobierna déjeme usted que siga mire usted señora consejera que quiero estar positivo en cuanto a seguros agrarios señora consejera soy soy consciente soy consciente de que hay que estudiar el histórico de que hay que ver lo de la la cobertura del ADA lo del cuaje lo que si le pido por favor guarden silencio y le he pedido siempre que haya mayor compromiso por parte de la comunidad yo sé que la comunidad no puede aportar todo lo que es necesario para los seguros agrarios pero si hace un esfuerzo si no hubiera usted permitido que le hubieran quitado 40 millones de euros con respecto al presupuesto del año anterior probablemente más que 360.000 euros pudiéramos haber metido una partida de 5, 6, 7 millones de euros para ayudar a los seguros agrarios yo sé que usted va a hacer gestiones y en ese tema usted nos va a tener de la mano junto con la organización agraria para que con los seguros agrarios vayamos de la mano en pro de la defensa de los intereses de los agricultores mire en cuanto a agricultura ecológica yo le he dicho que hubo altura de mira por parte de los grupos políticos reconozcan usted que de vez en cuando aunque cometemos errores como todos pero cuando acertamos pues mire acertamos fuimos creo que tuvimos altura de mira porque tenemos un compromiso mire usted con las organizaciones agrarias con la agricultura ecológica con el sector agrario y en definitiva cuando vimos que había que recortar fuimos conscientes y aceptamos recortar de otras partidas lo que yo le he dicho es que en los próximos años pues procure usted tener un presupuesto suficiente para que no haya que quitarle a un santo para vestir a otro para que no haya que quitarle a los agricultores a unos agricultores para darle a otros agricultores vamos a sacar las partidas para que podamos tener para uno y para otro en la cuantía suficiente y mire usted me habla usted de cuentos yo sabe usted que le respeto mire usted sabe usted lo que es un cuento que el memorándum haya subido la línea roja de 240 a 400 hectómetros cúbicos eso es un cuento de 160 hectómetros cúbicos eso sí que es un cuento mire usted y sabe usted lo que es el memorándum se lo explico yo y porque muchos de los que aceptaron a regañadientes el memorándum todavía mantienen el memorándum mire usted el memorándum fue el peaje que ustedes tuvieron que pagar para que Balcarce estuviera en Europa reconozcalo usted ese es el peaje sí, sí no se ríe usted señora Iniesta esa es la pura y cruda realidad ese ustedes tuvieron que bajarse los pantalones ante Cospedal para que Balcarce pudiera ir a Bruselas esa es la pura realidad mire usted el PSOE puede ir con la cabeza muy alta cuando habla de agua ahora antes y después porque mire ustedes ustedes mucho agua para todos pero han invertido en toda la legislatura los 20 millones últimos que ha sido usted referencia más los 6 millones algunos sí, ustedes poco en cuatro años de legislatura han invertido poco en nuevas infraestructuras de agua por no decir casi nada y a última hora por el decreto de sequía por la situación extrema de sequía no han invertido ustedes nada mire usted las infraestructuras contravenidas aquí más importantes que se han hecho en la región la hicieron gobiernos socialistas las infraestructuras hidráulicas más importantes se han hecho con gobiernos socialistas y al final va a ser un gobierno socialista el que resuelva el problema del agua en la región de Murcia por lo demás señora consejera respecto que no me ha dado tiempo porque no tenemos tiempo sobre el Consejo Nacional del Agua decirle el plan de riesgo de inundación contempla las demandas realizadas de la región de Murcia me puede decir cuáles son las principales actuaciones previstas y por otro lado referente a la ampliación a 7 las masas fluviales declaradas tengo que reconocer que para nosotros es positivo que nos alegramos que creo que es un dato positivo que vayamos pasado de una reserva fluvial a 7 porque además lo aprobado ahora es más coherente con la red natura y por último decirle lo ha comentado ya el señor Cano señora invite usted a una delegación amplia y plural de la de la Comisión Europea para que venga a habitar no solamente la cuenca del Segura que invite sí sí que lo invite aquí junto con nosotros con la Comisión del Agua con usted para visitar no solamente los regadíos de la región de Murcia sino a que vean también cómo utilizamos el agua que viene del Tajo para que podamos contrarrestar la presión que tenemos desde los pueblos ribereños del Tajo y de todos los partidos políticos de la ciudad señor Navarro vaya terminando por favor concluyo muchas gracias muchas gracias señor Navarro por el grupo parlamentario Ciudadanos Partido de la Ciudadanía tiene la palabra el señor Fernández Martínez señora presidenta señorías señorías le recuerdo al grupo parlamentario popular que creo que lo de tripartito de perdedores sobra puesto que el número de votantes que apostaron por este tripartito fue superior a los votos obtenidos por el Partido Popular pero que debido a la ley ONS y a lo que todos sabemos pues salió en esas circunstancias respete usted por lo menos a los murcianos que optaron por una opción o por otra señora consejera veníamos aquí mi idea siempre es el diálogo y el afán constructivo en cuanto a todas las posibilidades y todas las oportunidades que se tienen por favor le solicitamos desde nuestro grupo parlamentario que su actitud sea de diálogo y que no sea tan impulsiva y tan tajante puesto que eso lleva a romper muchas negociaciones de acuerdo estamos en que los seguros agrarios necesiten mejorar las coberturas y que se necesite trabajar sobre las coberturas no solamente son las primas y la ayuda a las primas evidentemente pero que hay que estar con los agricultores para resolver esos problemas que consideramos que sí nos afectan y en cuanto a los presupuestos que también pues bueno nos echan tanto en cara desde esa bancada pues los presupuestos también se podían haber hablado previamente y dar una información más detallada en las partidas puesto que después pues cuando se aprobaban partidas ustedes decían que lo habíamos quitado de tal sitio claro evidentemente siempre de donde a ustedes les interesaba echarnos enfrente a los agricultores a los transportistas y etcétera etcétera que a los colegios concertados bueno pues donde ustedes han considerado pero denos una información más detallada en cuanto a los presupuestos y por favor dialoguen también si es posible antes de llevarlos a la mesa y en el interés de la ciudadanía señora consejera pues le podemos decir que si es y muy importante lo venimos defendiendo desde casi la constitución de nuestro partido que luchamos contra el paro y contra la corrupción porque como han dicho desde la bancada socialista la corrupción o desde la bancada perdón de Podemos ha sido que la corrupción es el segundo grave problema de este de nuestro país de cara a los a los ciudadanos y usted sabe que se puede hacer con el sobrecoste de obras debido a la corrupción la de colegios la de infraestructuras la de desaladoras y todo lo que podríamos haber hecho con ese sobrecoste añadido debido a la corrupción pues eso si es lo que preocupa a los murcianos y evidentemente a los murcianos también le preocupa el consejo general del agua las resoluciones y les preocupa las afectaciones de la agricultura ecológica y les afecta todo lo demás pero la corrupción le afecta al 90% le importa al 90% de nuestra ciudadanía en cuanto al precio del agua desalada sabemos que no es una competencia del gobierno regional puesto como hemos dicho las plantas desalizadoras dependen de la empresa pública y nos imaginamos que será gestión de lo mismo pero le estamos pidiendo que hable sobre eso que lo transmita y que por favor que Aquamet cobre el mismo precio para unos y para otros y que si se pudiera establecer un precio único también pues para compensar a regantes del trasvase que se ven beneficiados porque tienen un acceso al agua más barata que los desalinizadores pues a lo mejor habría que crear como un banco público habría que crear algo para establecer los costes no queremos evidentemente que se atribuya competencias que no son suyas pero sí que luchemos por todos esos agricultores en todos los ministerios que tengamos que luchar y en todos los organismos que tengamos que ir a luchar muchas gracias por su atención y bueno esperemos la respuesta gracias muchas gracias señor Fernández Martínez por el grupo parlamentario popular tiene la palabra el señor Cano Molina gracias señora presidenta señor Fernández en cuanto a los presupuestos y a las enmiendas sabe usted que yo solo advertí antes de la comisión y durante la comisión pero fue predicar en el desierto ahí hay que votar en el conjunto señora Jiménez Casalduero ha utilizado usted de 20 minutos que tenía 15 para hablar de Cuamés los otros 7 para hablar de sus enmiendas que por qué no se llevan a cabo dígaselo a los señores de COA y a los agricultores que tenemos por aquí esta mañana que por qué no se llevan a cabo esas enmiendas les diré otra cosa señora Jiménez Casalduero en cuanto al proyecto de Cieza efectivamente podría haber sido más barato ¿sabe por qué no lo ha sido señora Jiménez Casalduero? por el boicot al que ustedes en Cieza Podemos Izquierda Unida sometieron al gobierno contra ese proyecto para que no se realizara y al final in extremis el alcalde socialista tuvo la valentía de dar un paso al frente no le pasó lo mismo que al de Blanca socialista que no lo dio tuvo la valentía de dar un paso al frente y junto al Partido Popular sacar adelante ese proyecto y como ya estaba en extremis y en tiempo de descuento ese proyecto salió al precio que salió que fue al más caro podía haber sido más barato efectivamente para terminar con el tema de Acuamé les diré a los señores de la bancada social comunista que esto es un parlamento no es un juzgado somos diputados ni somos abogados ni somos jueces ni somos fiscales frontino que lo traten los jueces en los juzgados que ahí es donde se tiene que tratar señor Navarro ¿sabe usted de qué partido es el gobierno que quiere cerrar el trasvase de la Josegura? ¿sabe usted qué gobierno de qué color fue el gobierno que derogó el plan hidrológico nacional y el trasvase celebro que habría puesto fin a todos los problemas de agua en la cuenca del Segura? ¿lo sabe usted señor Navarro del partido socialista? mire ¿saben ustedes señor Navarro señor Navarro ¿saben ustedes que la cuenca del Tajo hoy almacena 6.394 hectómetros cúbicos? ¿saben que hoy entre Peña y Buendía supera los 400 hectómetros cúbicos? y con esos números dice el señor Paje que es indecente el señor Rajoy por autorizar un trasvase de 10 hectómetros cúbicos de los que 7 hectómetros cúbicos y medio son para abastecimiento este señor García Paje ya lo ha recurrido todo un día va a recurrir que los murcianos que los murcianos respiremos es lo único que le queda pero el líder de los socialistas que se ha ausentado por lo que se ve en un momento todavía no ha abierto la boca no ha dicho ni mu yo le invito al señor González Tobás a que le diga al señor García Paje que se calle que se calle que no abra la boca que cuando abre la boca sube el pan y crecen los problemas de agua mire el señor Joaquín López ¿sabe lo que hizo conmigo en un programa de televisión? tirar el dardo envenenado al señor García Paje que tome nota de él que tome nota de él de su compañero que tome nota de él señor 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 navarro creo que González Tobás dijo en unas declaraciones que iba a declarar non grata a la ministra Ana Pastor non grata a la ministra que va a traer lave a la región de Murcia que nos ha desbloqueado la autovía del bancar porque su partido lo dejó en un bancar a la ministra que va a hacer posible que el año próximo los yeclanos y el señor Marco Ortuño vayan a Yecla por autovía y que hacemos entonces con Paje que hacemos con Paje señores del PSOE que hacemos con Paje y por si era más poco nos sale ahora el señor Arrojo Podemos diputado nacional por Aragón y conocido por su viligerancia contra los trasvases miren señores del socialcomunismo señora consejera de la Cruz señor García Paje para cerrar el trasvase Tajo Segura tendrán ustedes que pasar por encima de un millón y medio de murcianos y miren les digo una cosa para terminar en España hay hoy casi 37.000 hectómetros cúbicos de agua embalsada nuestra cuenca tan solo necesita un poco más del 1% para paliar ese déficit hídrico para seguir generando empleo riqueza y bienestar al conjunto de España sentido común y sentido de Estado político responsable y comprometido y altura de mira tenemos señorías la obligación de sentarnos todos alrededor de una mesa y llevar a cabo una vez que están elaborados los planes de cuenca estatales la realización de un nuevo plan hidrológico nacional que solucione de una vez por todas los problemas de escasez de agua en cualquier punto de España y créanme si les digo que ese es el mejor legado que cualquiera de los que aquí estamos esta mañana le podemos dejar a las generaciones venideras muchas gracias señoras y señores diputados muchas gracias señor Cano Molina turno de intervención para la señora consejera muchas gracias señora presidenta presidente del consejo de gobierno señora Jiménez Casalduero aunque usted haya intentado marcar el orden de la reunión de esta tarde con la ministra el orden del día de la reunión con la ministra García Tejerina lo marcan los intereses de los murcianos los intereses de los regantes murcianos y por eso el punto principal del orden del día sabe cual es la situación de la cuenca esa posible cesión que establece que somos solidarios en la cuenca la situación y la puesta en marcha de los pozos de sequía del sinclinal de Calasparra la situación de los regantes eso marca el orden del día de la reunión no marca el orden del día de la reunión los temas que usted ha querido que yo hable aquí pero resulta que aunque no le guste lo que le he dicho hay un secreto de sumario y le he hablado de lo que este gobierno de la región de Murcia tiene conocimiento que son las infraestructuras que se han realizado y que han mejorado como le he explicado tanto la situación de los regantes como de muchos ciudadanos como ese paseo ribereño de Cieza que tampoco le gusta y que yo siento que no le guste porque a los ciezanos le gusta a los ciezanos le gusta y yo lo que quiero es que los ciezanos se acuerden de lo que usted ha dicho aquí en esta tribuna y es que efectivamente fue un gobierno en Cieza del Partido Popular el que apostó por ese paseo ribereño ojalá no se le olvide a los ciezanos quien apostó por el paseo ribereño que a usted no le gusta pero a ellos sí y respecto al Partido Socialista señor Navarro me voy a quedar con su última frase va a tener que venir un gobierno socialista a resolver el problema del agua un gobierno socialista respecto a este tema usted cree que yo estoy convencida de que para el señor Sánchez el problema del agua es un problema importante usted cree pues yo no me lo creo yo no me lo creo yo no me lo creo y después de hablar de oírle hablar a usted el memorándum estoy hasta más preocupada y más convencida de que para ustedes esto no es el problema que realmente es para los murcianos luego como solo tienen 90 escaños solo tienen 90 escaños y no van a poder gobernar en solitario mis preguntas son ¿cuál es realmente la postura del Partido Socialista respecto al trasvase Tajo Segura? tengo muchas más dudas hoy que tenía ayer que ya tenía ¿qué les parecen las declaraciones de sus compañeros castellanos manchegos? no me ha quedado nada clara ¿cuál es la posición del Grupo Socialista cuando se recurren todos los trasvases? ¿el Partido Socialista quiere dar solución a nuestros regantes y a nuestros ciudadanos? yo tengo claro desde luego que no pero vamos a ir al modelo hidráulico que propone Podemos porque ustedes están hablando con Podemos para dar la solución al problema del agua el Partido Socialista tiene que hablar con Podemos leo literal literal punto 13 revisión y racionalización del Plan Nacional de Regadíos en particular en lo referido a la política de trasvases entre cuencas hidrográficas métodos de riego y uso comercial del agua apartado 2.9 medioambiente y mundo rural ¿en qué consiste su revisión y racionalización de los trasvases? ¿en eliminarlos? ¿cuál es su propuesta para facilitarle agua a las zonas regables del trasvase? ¿conocen ustedes los empleos que soporta nuestro regadío? porque lo que no conocen señor Urbina leyendo sus declaraciones de ayer lo que no conocen es que la directiva no limita y no impide los trasvases siento decirle que afortunadamente no le insto a que me cite textualmente donde están prohibidos por alguna normativa comunitaria los trasvases no existe tal prohibición no confunda a la ciudadanía y no me acusen de demagogia que lo han hecho esta mañana solamente le requiero a que formulen claramente sus propuestas y aclaren a nuestros regantes y ciudadanos cuáles son sus planes si los tienen para resolver el problema del agua que para el Partido Popular efectivamente si somos conscientes de la trascendencia del problema la realidad y las comparecencias de sus correligionarios de ambos y todas las declaraciones que hacen continuamente más que despejar el futuro contribuyen a incrementar la incertidumbre un poco de responsabilidad bastante incertidumbre tienen nuestros agricultores con la sequía con las heladas bastantes incertidumbres tienen para que ustedes generen más incertidumbre el problema del agua en esta región solo hay un partido que sea capaz de resolverlo y es el Partido Popular muchas gracias muchas gracias señora consejera por alusiones tiene la palabra el señor Urbina por alusiones creo que no es buena técnica parlamentaria acumular las preguntas cuando yo no hay turno de réplica ojalá las hubiera hecho al principio por aclarar la alusión directa que me ha hecho señor Urbina por aclarar la alusión directa señor Urbina la alusión directa señor Urbina efectivamente por alusiones usted puede aclarar o rebatir los comentarios inexactos de acuerdo nosotros no nos oponemos a los trasvases nuestro programa no se opone y la directiva Marco no prohíbe explícitamente los trasvases le aclararé lo que dice la directiva Marco condiciona los trasvases a mantener un caudal ecológico en los ríos esa es la matización que yo quería hacer señora consejera ya no puede insisto señor Urbina ya no tiene la palabra señor Urbina acabo de decir ya no tiene la palabra vale perdón usted puede intervenir como miembro del consejo de gobierno pero no para volver a rebatir y continuar usted interviene como miembro del consejo de gobierno pero el debate en el que estamos le recuerdo que ha terminado los caudales ecológicos están establecidos en el plan de cuenca que efectivamente nuestro plan de cuenca si algo es es un plan de cuenca que establece caudales ecológicos en todas las masas de agua río y ha sido un plan de cuenca felicitado por los grupos ecologistas respecto a los trasbases tengo clara la posición de Podemos muchas gracias señora consejera pasamos al punto 2 del orden del día